bien creo que estamos al aire por lo que tengo entendido hubo un inconveniente obviamente culpa de quien imagínate cómo es esto que invitamos a alguien para hacer una entrevista y todavía no llegó o sea es realmente es una vergüenza no se puede así no se puede así con julio la verdad que un impresentable un impresentable hay quienes sospechan que en realidad está en el banquillo esperando a que yo lo active y lo invite pero hay otros que comentan la teoría conspirativa de que julio garcía había saboteado el directo porque no había terminado de hacerse el flequillo le había fallado el secador de pelo él no estaba conforme bueno un montón de cosas que seguramente ustedes ya saben hoy es el roaster para quienes tal vez siguen a comedy central o ese tipo de programas entenderán es el primer roaster que vamos a hacer acá en nur para todos es básicamente de qué se trata un roaster es un boludeo con cariño por un lado información por el otro la narrativa de vida del del invitado el invitado a sí mismo también se autocomedia no es un poquito una especie de stand up junto con este con información y con y con un buena con una buena charla de café le voy a dar paso a la estrella de hoy me acaban de informar acá media cucaracha me dicen de que ya salió del camarín y que ya estaría listo para para entrar en escena ya está todo acomodado y acá lo tenemos al señor julio garcía maestro bienvenido a nur para todos muchas gracias a todos y cada uno de vosotros me siento un poco raro extraño en vuestra casa ya que hoy me he hecho mechas no habéis dicho nada pero bueno en fin da igual tampoco lo voy a tener en cuenta gracias por vuestra invitación para mí es un placer ahora sí vamos a pasar a hablar en serio a nosotros acá en nur siempre nos gusta un poquito usar la comedia maestro usar la comida sobre todo con gente tan querida este como es usted aquí todos hemos tenido la posibilidad de conocerte en carne y hueso y en espíritu y la verdad que no hay mucha diferencia de lo que de lo que se ve al aire y por eso nos tomamos este atrevimiento yo en lo personal me lo tomo hablo por mis compañeros pero este tendría que hacerme cargo de mis propias palabras voy a hacer una breve introducción aquí al panel y luego ahí si salimos con el cuchillo entre los dientes este y empieza esta especie de entrevista por así decirlo martín citó que usted es el primero porque es el culpable una vez más es el responsable no solamente que nosotros hayamos tenido esta conexión con canal 5 con julio este haberse ganado ese espacio este en esa voz de españa y del mundo sino que en este caso también fue el ideólogo de de invitarlo a julio acá nur para todos así que maestro desde la propia casa gracias por por esta idea y por esta gestión bueno muchísimas gracias y un saludazo enorme a todos es un placerazo ver que vamos a tener una charlita con julio esta vez estando un poco más este desconectado de los controles justamente no a ver si se ve un julio más este más libre y activo con nosotros es un placer desde siempre desde el primer momento que tuvimos la oportunidad de conocernos con julio hubo como una especie de química una forma cariñosa y respetuosa de juntarnos a charlar un rato siempre estuvo mostrando esa esa faceta que creo que de algún modo por algo tanta gente lo está queriendo y lo está apoyando por el hecho de que es un gran altavoz súper honesto súper sincero desde desde mi propia opinión y nada lo que digo ha sido hemos hemos formado un equipo fantástico con todos ustedes que creo yo que que mucha gente está agradecida yo desde luego por poder participar y es y esto es entre todos lo hacemos entre todos cada una por todo desde su parte julio por supuesto que desde la suya y hoy estamos más que nada celebrando no no celebrando todo lo que estamos viviendo y eso de nuevo un orgullo poder estar aquí compartiendo con todos ustedes hermosas palabras maestros hermosas palabras que continúa acá el amigo balea si no me dais caña me pongo a llorar no tranquilo que esto es el roster acá todo se trata primero de tirarte flores rosas llueven pétalos en tu habitación te despeinan y después tajate david lo primero va a estilo disclaimer después piensa julio que irú cuando no estabas al aire ya empezó diciendo que llegabas tarde cuando ya le decía en el chat que era iru tarduchi más conocido aquí en la casa pero nada un placer un placer como decía y qué bueno que martín en su día contacto con julio julio con martín y bueno iru también hay martín haciendo haciendo el espíritu que tiene que es el mismo de todos por eso estamos aquí también unidos de aquí y de otros más que hoy no están aquí pero siempre nos quiso llevar también a cada cinco para cada uno sumar en su pequeñita parcela y poder compartir con con tantos seres que a los que llegaba julio no así que un placer haber compartido con vosotros con julio que nos ha abierto las puertas ya hace más de un año creo ya o al menos un año seguro que debe hacer ya y un auténtico placer conocerlo y compartir con él y agradecimientos únicamente en ese sentido porque es realmente lo que ha hecho con al abrirnos las puertas con tantos temas que pueden ser controvertidos o que incluso él a lo mejor en un principio veía muy distantes creo que igual que le pasa le pasa mucha gente cuando se le pone la información encima de la mesa pues todo va cogiendo forma y sentido así es short y maestro para cerrar este círculo qué tal compañero bueno julio qué contento estoy que estés aquí de verdad que creo que te lo mereces y bueno un saludo a todo el chat me gusta porque julio de esas personas que vas conociendo y en la vertiente más humana pues está uno contento de transcurrir esta senda de la vida y vas conociendo pues estas amistades se van forjando y la verdad es que es un placer ya no sólo por él el trato que tiene en lo más dijéramos profesional a la hora de conecta mucho con la gente sino también como han dicho los compañeros pues la oportunidad que tiene él en su programa de hacer llegar pues nuestras opiniones nuestras ideas a un público que a lo mejor no hubiera llegado nunca no así que la grandeza sobre todo es esa a mi entender y valoró mucho que también él se haya dado la oportunidad de escuchar en estos temas como decía el tete porque es una de esos seres que comparte algo con todos nosotros que es el cuando no sabes algo guarda silencio y escuchas como todos nos ha pasado para poder ir comprendiendo lo que la otra persona pues te quiere transmitir así que maestro hoy espero ver una parte más humana de julio que nos vaya contando alguna cosita más de su intimidad y como decía martín pues que se libera un poquito de esos mandos que siempre estaba pendientes excelente palabras voy a dar comienzo recuerden nur para todos la web y cómo arrancar este directo sin mencionar a nuestro gran querido soberbia somos todos el señor daniel márquez hoy su analema en el 25 de marzo este su analema solar y bueno nada un saludo desde acá desde la casa de nur para el maestro márquez que nos está escuchando acá en primera en primera fila seguramente esta noche hora argentina haremos un directo de comedia sobre cuestiones espaciales y recuerden este canal 5 punto tv punto es en la web oficial de canal 5 tv pero hoy en día transmitiendo por daily motion y por este odyssey acá en nur para todos tienen si quieren también el link directo en la sección canal 5 apretan tac y van directamente al canal ahora sí dicho todo esto justamente el señor julio garcía se ha logrado meter en nuestros corazones podríamos decirlo desde la mejor forma yo lo conocí a través de lo que es este martín pero nunca nunca conocí la historia de julito maestro y a mí me gustaría por lo menos saber cómo es que usted se ha lanzado a la palestra si nos querés contar un poco lo que fue tu camino tu recorrido hasta hoy ser una un ser que le abre las puertas a mucha gente que está en información alternativa que está con ganas de contar cosas que no vas a escuchar en los medios de comunicación tradicionales y hoy realmente tenés este una plataforma con una voz que llega a muchísimos seres que les está cambiando la vida muestra así que si quiere arrancar muchas gracias si es una historia bastante larga pero la voy a sintetizar y yo no tengo nada que ocultar ya sabéis que me muestro tal como soy con mis defectos y mis virtudes tengo mis defectos y oye aquí cada uno yo os agradezco mucho que me hayáis hecho esta magnífica presentación pero también con tengo cosas coño soy humano no yo comencé en la radio bueno yo antes de empezar en la en el mundo de la radio trabajando para otras cadenas pues yo antes de ello era un bala perdida te lo digo de verdad y no oye todos tenemos un pasado qué año estamos hablando recordar y esto estaríamos hablando de 1989 1990 más o menos estaba dentro de del mundo de los skinheads de ultraderecha para que ustedes me entiendan vale y bueno estábamos siempre liados con el tema de porque antes había el tema de la independencia siempre estábamos de peleas y de riñas con los panquis con los jevis con los independentistas y este es este es mi lado más más oscuro una vida que viví que también me enseñó porque todo lo que pasa al final acaba acaba contando en tu vida si sabes extraer ese jugo positivo lo positivo de todo ello no para no extender mucho la historia yo recuerdo que que bueno ya he dicho antes que era un bala perdida en ser una persona que si hubiera seguido por ese camino yo no estaría ya en este plano ya te lo digo ahora mismo y quien me paró quien hizo que las cosas o mi vida cambiará ahora lo veo desde un punto de vista desde un punto de vista que me parece que empiezo a entenderlo pero al principio no yo padecí agorafobia que era miedo a los espacios abiertos yo no sabía de dónde venía eso yo recuerdo que los primeros síntomas que comencé a tener en el año 93 o así más o menos eran muy leves y podía sobrellevarlos pero eso me fue poco a poco apartando de todo el de toda mi vida social y me encerré en casa estuve esto muy sintetizando y quizás las fechas también varían entre una y otra pero estuve dos años encerrado en casa no me da miedo decirlo porque tenía miedo a salir de acá en la calle muchos de nuestros espectadores de tus espectadores sabrán lo que es la agorafobia y es algo que no deseo ni a mí ni a mi peor enemigo no dejame intervenir en esto juan yo mientras que te pido que te subas dos pelín el volumen si quieres ese ese miedo te viene también por cuestiones tal vez que hiciste en ese en ese momento de tu vida y tal vez empezaste a tener miedo de alguna represaria o aunque no 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 las cosas no fueron por ahí quizás una infancia no muy normal me entiendes a los niños los niños tienen que jugar no tienen que estar pendientes de cosas de mayores y bueno y eso supongo que a la larga acaba afectando los niños yo creo que lo he dicho todo los niños tienen que jugar ser felices ser felices y jugar supongo que vendrá por ahí nunca lo sabré por lo menos a día de hoy no sé el motivo por el cual apareció eso en mi vida y hizo que cambiara pero ojo cambió a bien cierto es que lo pasé muy mal dos años en mi casa que los utilice fijaros si hay cosas positivas dentro de lo de todo lo malo que nos nos llegan la vida no aprendí a hacer páginas web aprendí a hacer anuncios de televisión y de radio aprendí a hacer mega mixes aprendí a un montón de cosas y eso es lo bueno que saco claro yo cuando empecé a recuperarme yo había dejado la radio había dejado todo lo que había trabajado en la cero en 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 80 en la calle caspe de barcelona grabando anuncios lo tuve que dejar todo todo lo que amaba lo tuve que dejar porque primero era yo y entonces pues cuando fui recuperándome pues era otro cuando empecé a afrontar la vida ya no era el julio de los años 80 ya no era el julio aquel julio tan tan agresivo tan podríamos incluso hasta decir tan malo no yo ahora lo veo como una especie de de toque que me dieron de arriba me dijeron párate porque este no es tu camino y tienes que ir por este por este otro volví a retomar cuando ya me vi mucho más seguro en emisoras cerca de casa porque poco a poco iba ganando terreno poco a poco iba venciendo a ese miedo y fui a una emisora muy cercana de casa una local de esas localcitas de barrio y comencé a hacer mis pinitos programas musicales y tal vale y al final pues todo se solucionó comencé a ya digo que estoy sintetizando mucho porque no quiero robar mucho tiempo pero lo voy a hacer para conocer a julio garcía esto es tranquilo que a mí me interesa porque tengo cosas en común no es que os cuento lo que hay y entonces porque es lo que hay o sea no sé y bueno llegaste hasta este día y hasta mi negocio bueno no sin problemas y preocupaciones no sin pasar por muchos medios de comunicación que me saqueaban cuando yo iba a buscar la publicidad ellos se quedaban el 80 por ciento de la publicidad yo que lo buscaba cada día cada día iba a la calle me quedaba al 20 por ciento en fin al final decidí montar mi propio medio medio y y a dios gracias que que me hizo cambiar de vida que me hizo valorar todo lo que porque después de ese de esos dos años familia bueno hermanos tengo que deciros tengo que deciros que la noche al día o sea un valor e comenzaba a lograr todo más las amistades la gente comencé a ser más cariñoso más cercano menos podríamos incluso decir agresivo y también pues no sé totalmente diferente todo eso que sí sí todo eso que tenemos nosotros percibido desde el primer momento así que realmente se te percibe y mucho totalmente mira es muy interesante lo que decís vamos a hacer en este momento vamos a hacer una breve terapia de medicina germánica para julio simplemente voy a leer lo que es este lo que vos tuviste es el tema de la oro este agorafobia agorafobia que es muy interesante porque vos mismo recién este comentar no y lo llevas a la a la niñez lo llevas a esa cuestión de las cosas que uno debería haber estado haciendo cuando era cuando era niño cuando uno es niño no hay la importancia que tiene esa infancia y como uno la vive y como éste aún no lo marcan lo que pasa que también y acá nos vamos a meter un poquito en el camino del héroe a posteriores porque viene de así la charla déjenme que comparto para ustedes tanto como para el público la pantalla así para que se entienda pero yo te voy a leer simplemente lo que es dentro del diccionario bio emocional que les recuerdo que está para descargarse de la página de nur para todos simplemente lo que es el sentido biológico porque nuestro nuestra psique decide operar a través de ese programa y cuál es el conflicto emocional si simplemente para que lo tengas ahí presente para el futuro el sentido biológico es la respuesta a un mensaje registrado durante la gestación salir del vientre es peligroso debo quedarme en mi zona de seguridad mensaje que se confirma en los primeros años de vida en los que es necesario no bajar la guardia para sobrevivir y el conflicto en sí dice o estar relacionado con es un conflicto en el vientre de la madre estoy bien en el vientre de mi madre pero percibo un gran peligro afuera hay un ambiente familiar conflictivo existe un exceso de responsabilidad en los agorafóbicos durante el aprendizaje de la vida la parte digamos la este infancia tuvieron que responsabilizarse en demasía de algo o de alguna persona normalmente la madre no me meto en situaciones que no puedo controlar si pasa algo nadie va a poder ayudarme conflictos relacionados con el frío una muerte en el frío una causa del frío o alguien atrapado por el frío es muy interesante julio porque tal vez vos desconociendo este puntualmente esto que yo acabo de leer nombraste todo sí porque es lo que me pasó un flaco favor a mí mismo y sobre todo engañando a toda tu audiencia e inventándome esta historia la verdad es que fue fue muy muy grave y lo pasé muy mal como para jugar con estas cosas y si podría ser que viniera de muy 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 atrás la verdad es que lo digamos el origen de todo ello no lo conozco intuyo creo que podría ser por el tema de la infancia no no lo sé la intuición maestro si la ha tenido a veces a veces la intuición te lleva por mal camino y está errado como la de galileo por ejemplo pero si en este caso este yo creo que la suya al haber nombrado esto antes de que yo lo leyera este me parece que está muy bien encaminado a su intuición pero lo comenté también un poco para este como esas cosas que solemos decir en el programa cada vez que estamos ahí en canal 5 no una de las herramientas que creo que a muchos de nosotros nos ha cambiado la vida para bien es tener acceso a este tipo de información que uno puede llevar a la práctica en este caso lo que es la nmg y que muchas veces puede ayudar a revertir un montón de conflictos interesante la historia que planteas vos sabés que a mí en realidad más allá de que siempre fui una persona un ser relacionado con la comunicación pero siempre desde el otro lado lo que me trajo a mí a tener un canal de youtube y querer expresar todo esto de la tierra plana fue la operación de la rodilla cuando estaba en cama este la operación de la rodilla si bien no estaba tan descarriado podría decirse este como vos contás si me llegó de alguna manera un mal que por bien no venga no dice dice el dicho así que vemos que hay una una pequeña relación en mi caso los chicos lo dirán la suya maestro intervengan eh si queréis bueno arranco yo entonces cuento si maestro adelante como buen uruguayo a mí creo que a todos en su momento a algún hecho a mí en particular las cosas personales no lo fueron pero sí que me tocó muchísimo de cerca el ataque de las torres gemelas y se me juntó se me armó un lío muy personal uy claro vos tuviste una historia mamadera claro yo a mí siempre me habían gustado yo consumía todo tipo de historias alternativas para mí no ni siquiera tenían importancia si eran ciertas o no no las consumía sin ser consciente la importancia que tenía pero el tema de las torres gemelas y porque yo tenía un pasaje de mis padres que están seguro viendo no me dejarán mentir tenía un pasaje para el 13 de septiembre porque cumplía la mayoría de edad y sucedió lo de vinlade entonces eso me enfrentó rápidamente a como estuve meses consumiendo la televisión con pasión porque me súper interesaba el tema obviamente para un pasaje por situar a los espectadores vos eras un gran jugador de fútbol tenías un pasaje estaba jugando al fútbol también me invitaron a jugar al fútbol a eeuu y yo nunca fui jugador de fútbol pero ahí me invitaron a jugar el fútbol a eeuu con el amigo mauro ayusto y teníamos que viajar a eeuu como mi madre no me dejaba viajar ahora la mando la mando al frente mi madre no me dejaba viajar siendo menor de edad tenía que esperar mi mayoría y como saben ustedes cumplo el 9 de septiembre cumplí 18 años y dos días después cayeron las torres gemelas cuestión que yo lo viví de una forma muy personal porque afectaba mi vida inmediata lo vivía ya entonces cuando tuve la oportunidad de llegar que fue un par de meses más tarde no recuerdo si enero o febrero este realmente vi con con mis propios ojos cosas que la tele no mostraba como por ejemplo personas marchando de negro diciendo una frase que a mí me marcó la vida que decía haz preguntas y exige respuestas era el movimiento por la verdad a mí eso fue lo que lo que me sacudió la cabeza y por un me cambió la vida por supuesto pero después la vez que que algo me dio ganas o mejor dicho mes me sentí obligado de hablar fue precisamente la investigación sobre la tierra plana eso fue lo que no pude contener sin contarlo porque con lo otro bueno uno iba conviviendo por ahí de algún modo se había hecho callo era algo que pensaba ya estaba un no 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 era gran cambio de la tierra plana si fue una cosa que me voló la cabeza y me voló la forma de ver todo me cambió la forma de hacer respuestas de hacer preguntas y exigir respuestas y ahora tuvo la clave importante bueno qué bueno que nos estamos diciendo cosas en este café en estos cinco de canal 5 y de un confesionario jesuita típico y al final al final me encantan estas conversaciones porque conocemos más a las personas porque hay muchas 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 gentes que dicen pues si no es un lo que sea me lo invento tú conoces a iru realmente o es que tal tal es un tú lo conoces para juzgarlo así tú sabes tú has puesto te has puesto los zapatos de él has tenido su vida has visto o conoces cómo lo ha pasado y cómo lo ha vivido o qué le ha costado para llegar y tener lo que tiene no verdad pues entonces no seas tan juez y mírate más de vez en cuando en el espejo y esto es lo que yo pienso con mucha gente fácilmente te critica y bueno te dices perrerías no cuando dices bueno cuando no nos han parado a analizar ni siquiera no pero bueno en fin ya no 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 y está buenísimo porque de eso viene hoy yo agradezco de corazón a los 1300 espectadores que nos están escuchando hoy es un poco también los propios seres que solemos ser este expresándonos y tratando de buscar esa empatía y esa cuestión de comunión en el buen sentido de que la gente se sientan identificados y tal vez este obviamente voy a estar leyendo acá el chat así que voy a anotar preguntas y demás incluso voy a voy a orar un poquito más de ir para adelante con los tapones de punta como le gustan a los uruguayos a martín la verdad le costó el divorcio en ese momento literalmente en su vida pero claro no hay mal que por bien no venga dice el dicho y creo que hasta ahora aquí somos tres que no hay mal que por bien no venga pero lo de martín la verdad que a mí cuando me contó su historia personal que no vamos a entrar en detalle pero sé que lo que estoy diciendo se puede decir obviamente este pero fue muy fuerte lo que le pasó porque él por sostener esta idea de tomar a tu compañero de vida que puede ser también un amigo que puede ser un alguien del linaje en este caso era su entorno más cercano y querer pegarle ese cachetazo de verdad y decirle pero date cuenta lo que es el mundo la otra persona este lo lo trató de loco pero 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 en forma real no y ahí fue cuando él dijo yo no sé con quién con quién estoy no puedo seguir así con alguien que no pueda estar caminando a la par no la buena y se desmultó martín para corregir tal vez o añadir pero eso es el precio de la verdad para sentir alguna vez claro como lo hemos hablado con ir personalmente y contarles es el sentimiento de sentirte desconocido o sea te desconocen desconocen porque si desconocen lo que sale de tu ser desconocen quién eres y no se trata tanto de otras personas se trata de uno porque uno mismo puede puede elegir este no acoplarse a nada y vivir la vida ahí en trance pero hay veces que te plantas firme si es como bien dice iru qué diablo estás haciendo qué diablo estás haciendo y sé de muchas personas que cuando sienten la idea de cuestionar un poquito más allá póngase también a la piel de capaz que 60 años atrás le pasaba a una pareja donde uno era religioso y el otro no que sería la cuestión es esa es que no cuando no se abre uno al diálogo no hay esperanza de nada ya yo tengo que añadir y antes de que hable jordi david que por culpa de este problema que tuve cuando empezaba ya a sacar cabeza y a recuperarme y tengo que reconocer que a veces no siempre gracias a dios a veces tengo algún tipo de miedo pero yo creo que todos tenemos miedo yo ya ya no lo achaco a esto verdad pues perdí un par de relaciones con con las chicas porque una de ellas porque creía que estaba exagerando demasiado y otra porque ya julio pues no era no interesaba verdad julio era muy bueno antes de y cuando julio se encerró en casa pues ya no era divertido ya era aburrido y me quedé en la más completa soledad no pero ya digo que no hay mal que por bien no venga te das cuenta de muchas cosas ya no solamente de ti sino de los demás porque dices hostia la gente según dicen dicen ser de una manera pero luego a la hora de la verdad el movimiento se demuestra andando y es muy diferente y esto lo comprobaba yo mis en mis carnes por eso a mí me gusta quedar bien los digo lo digo claramente me gusta quedar bien si quedamos a las seis a las seis me gusta ser muy correcto y como te diré muy disciplinado porque entiendo que esto si yo hago una cosa mal no quiero que me la hagan a mí porque yo sé lo que se siente cuando se hacen las cosas mal y ojo yo también repito y he dicho antes soy una persona y me equivoco pero bueno en fin es complicado un tema muy muy complejo tan complejo como la vida misma maestro adelante david que vaya tema habéis sacado un poquito el de la compañía en este viaje que es la vida pero sobre todo cuando este viaje te lleva a temas tan profundos guau con que de alguna manera si tienes a alguien al lado que no te acompaña en la visión de ver las cosas se hace muy complicado ir andando pero muchísimo y te puede pasar como a martín incluso a mí y yo también ya puestos a decirnos pasado épocas complicadas en mi matrimonio sobre los últimos años por este tema no tanto por en sí yo a lo mejor que en mi caso particular pero es verdad que son temas tan profundos que aunque tu compañero o compañera de viaje lo vea parecido pero tú te metes tan profundo que claro aunque te siga un poco pero no te sigue entonces se hace difícil se hace difícil y este es un tema que alguna vez habíamos incluso puesto encima la mesa para charlar o algún directo ya no sólo por uno sino por tantos y tantos que hay detrás que le pueden estar ocurriendo si no lo mismo algo muy parecido porque a todos nos pasa no todos tenemos un compañero de viaje sobre todo en pareja y es algo que claro que te marca te marca profundamente y sobre todo ni te cuento ya no sólo el tema de la tierra plana que por supuesto pero el tema de que estamos viviendo ahora con ya sabéis que claro se hace imposible ahora ya se hace imposible como tengas a alguien al lado que no lo ve como tú yo por suerte tengo siempre 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 desde el minuto uno que nací a mi hermano que prácticamente en todo vamos a la misma y vemos la vida muy 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 parecida y siempre nos hemos tenido el uno al otro para sostenernos no así que en ese aspecto cuando a lo mejor la pareja está un poquito más en desequilibrio siempre encuentro no un brazo sino a dos brazos y todo un corazón y todo un ser que es como yo y pero bueno que es un temazo es un temazo y es difícil llevar el equilibrio a veces hay que hay que saberlo hay que saber dar un poquito estirar un poquito más a ver algunos días en algunas cosas pero al final si el camino te lleva y tú tienes que ir por donde te marca tu camino que de espíritu de dentro y a lo mejor la compañía que habías tenido hasta un día de tu vida pues si no te sigue es complicado dar el paso pero claro al final el espíritu es el espíritu sí bueno yo no me voy a poner la trazón dental yo no tengo pareja entonces no tengo este tema que hablar pero bueno al tete obviamente le tuve que meter una patadita para que saliera él nació primero pero porque yo lo ayudé sabe yo lo empujé a la valiente sal para afuera y contame si hace frío le preguntaste pero bueno como decía julio le agradezco sobre todo el ejemplo que abierto esta tertulia es un poquito más en lo tema personal la sinceridad con la que lo afronta lo aborda para que sea ejemplo para para todos no que nos podemos ver siempre reconocidos que creo que uno de los grandes triunfos de valores de julio como comunicadores que todo el mundo se ve reflejado en su manera de ser a veces ocurre ese punto de inflexión o por información o por sucesos pero sí que está claro que algo cambia dentro de nosotros es un disparador que como decía martín nos hace ponernos un paso adelante a veces no sabemos por qué pero lo damos y al final estamos todos en este camino de decir a ver hacia dónde nos lleva porque a lo mejor bueno no nos habíamos preparado ni imaginado pues estar llevando información que a nosotros nos sirve para que le pueda ayudarnos y sobre todo cuando conoces a julio julio tal cual o más lo digo por la broma cuando lo conoce realmente dice aquí creo que ahí coincidimos en entre todos nosotros a menos que estamos aquí y los que más o menos nos juntamos son nos mostramos tal cual somos y a partir de ahí por eso que se junta la gente hostia yo pensaba que todos somos iguales faltaría más y julio hay dos cosas que a mí me enamoraron cuando fui para allá primero una es la loba la perrita que tiene que madre mía forma parte ya de todos nosotros ahí por debajo de la está ahí no está ahí y luego también a mí me entrañable julio viven tienen dos departamentos uno de sus papás y luego vive él y su madre viva abajo y es como julio una persona que podría ser la mamá de todos nosotros que siempre está y hablas con ella y la verdad que se hace muy muy ameno muy cariñoso y es como que está ya generado ese ese campo no es esa energía del éter que al final llegas ahí es como estás en tu casa sí 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 no puedo decir nada que quieres que diga no mirá yo te lo yo lo digo por vos esas últimas palabras también creo que es algo a lo que me a mí en lo personal me ha sucedido cuando conocí a los a los hermanos bareas que eternamente voy a estar agradecida cada vez una tirada de alfombra roja entre todos me parece al final no hay flores para todos muchachos hay flores para todos lógicamente no pero la madre de los bareas este y este año pude conocer al padre que no lo no lo conocía también dos seres increíbles pero pero bueno este digamos que con la mamá es como si fuese mi segunda madre no básicamente y se siente yo tal vez a tu mamá julito querido la he visto escasas veces pero ha transmitido eso que acaba de decir jordi y también nosotros con este con jordi y sobre todo en aquellas noches de balcón porque cuando yo estoy allá en españa le usurpo la habitación a david en el departamento de los barea y bueno y ahí es mi habitación y lo marco ahí no te vea así que le hago pis en la puerta pero ya david no puede entrar cuando estoy yo ahí ya en mi habitación y en esa charla de balcón siempre decimos que vueltas que tiene la vida y esto también lo digo para todos los que nos están hoy acá escuchando que les mando un gran saludo hay mucha gente muchos seres acá que dicen me siento muy identificado con lo que están hablando pero que es esa idea de que yendo hacia atrás hoy cuando veía el vídeo que editó david este utilizando unas imágenes del último encuentro en en madrid que lo voy a poner al final este lo dejaba y pobres con el tema del equipo todo lo que tiene que ver con los lanzamientos que hemos hecho de los globos tanto en españa como acá en argentina con el grupo al flat las conferencias bueno un montón de pasos recorridos siendo seres de a pie este sin ningún tipo de financiamiento más que la propia ayuda que nos hace la los seres aquí que siguen estos temas este hemos recorrido muchísimo y una de las últimas este pasos por lo menos para mí que me dio mucha satisfacción y por eso le agradezco mucho también a martín y a julio es verlos a los hermanos barea en un en un programa de radio porque jamás en su vida ellos se hubiesen visto ahí sentados no y hoy demuestran que no solamente se comen la cancha entera este sino que están para están para el mundial básicamente en lo que es la información la manera de presentarlo este el compromiso que se toman y por eso para nosotros hoy en día es tan importante poder estar en una radio este en una voz como en la tuya julio pero sobre todo no por la cuestión de a cuántas este personas a cuántos seres llega el mensaje sino por la libertad y este la calidez con la que vos nos abriste las puertas desde el día uno y nos dejas hablar sabiendo que hay cosas que tal vez no 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 concordás con nosotros como nosotros también sabemos que hay cosas que no concordamos con las con las tuyas no pero eso también muestra un poco lo que es julio garcía este por lo menos hasta la fecha de hoy no es cierto sí bueno yo yo realmente tengo que decirte que que yo no soy nadie para prohibir a nadie de hablar de un tema aquí si bien era alguien y me dijera quiero hablar de yo que sé de que la luna es cuadrada yo dejaría hablar porque yo no soy el que tenga el que tiene que juzgar a esa persona si está diciendo la verdad o la mentira yo no yo soy solamente un una herramienta el que tiene que juzgar si esa información merece el aplauso son los espectadores es que a veces los medios de comunicación y ya estamos muy cansados de verlo son los que bueno pues hacen justicia decir esta información me interesa la voy a sacar esta información no me interesa no esto es faena de los espectadores no hay nada más democrático que un mando distante ahí si me ven 100 personas me ven 100 personas si me ven 4000 pues son 4000 pero que sea el espectador el que tome la decisión de que si una información es buena o mala en por cierto por cierto lo que estamos haciendo y aquí me ha venido ahora mismo a la cabeza lo que estamos haciendo hoy aquí con tantos espectadores en tu canal pero sobre todo con los cuentos martín jordi barea es algo que estamos estamos haciendo algo que a la élite no le está gustando nada que es llenar todo este espacio de cariño de amor de verdad y de unión esto les está jodiendo más que una patada en los innombrables solamente era eso totalmente totalmente este y después lo otro que iba a decir y hoy paso a los chicos no es que quiera monopolizar el micrófono como la masonería monopoliza la política pero este de alguna manera déjame conducir esto un cachito no iba a decir esto también le agradezco muchísimo que manda un gran saludo este anastasio suniga en mis cinco fantásticos de la tierra plana juntos qué excelente programa hablando de cómo son tal cual son unos cracks saludos de los ángeles california y obviamente también muchos otros mensajes que este que replican ese mismo fractal pero decía que hablando un poco de esta cuestión de con quién te vas rodeando no y lo difícil que a veces hace el camino cuando vos tenés que ver que del otro lado no este uno se va como separando pero eso también es el precio de poner en marcha lo que tratamos de comunicar y lo que a veces siempre pensamos que sería bueno que nos pase me refiero puntualmente cuando uno no va haciendo ese camino de este cuando se inicia y va haciendo ese camino del guerrero cuando vas haciendo ese camino del mago del hechicero no importa el orden quiero decir cuando uno lee el kivalión y le gusta y dice cómo puedo aplicar estas siete leyes más allá que la primera yo siempre digo que no todo es mente sino que es mente y corazón pero cómo aplicaría eso bueno hay mucha gente que no se da cuenta que todo ese tipo de cosas cuando vos lo vas leyendo lo integras esa información que no tiene tiempo espacio ni partícula pero está integrada te empiezan a suceder cosas y todas las cosas que te van a suceder no son caminos fáciles porque justamente vos empezás a cambiar la frecuencia yo me acuerdo que cuando arranqué con todo esto y no hablo de la tierra plana sino realmente de cuestionar y hacer buenas preguntas este el éter ahí me iba poniendo las respuestas y yo siempre cuento que yo empecé con el libro de conny méndez cuatro en uno y me acuerdo que estuve dos años este y en ese momento acá salía el equivalente como que yo te diga ahora unos 20 dólares ese librito yo no tenía ni siquiera trabajo salariado siempre lo decía por amor y lo que entraba entraba este me debo haber regalado 40 libros y dentro de esa dentro de ese obsequiar mi idea era que la gente más cercana a mí este tratará de entender esa misma frecuencia porque si no sabía que a la larga es parte del precio de cambiar tu frecuencia y que vos querés que justamente hacer uso de esa ley de la ley por decirte de ritmo de polaridad de gestación y eso también te va a separar este y si no se te va a transformar en un conflicto y en un chicle que se estira pero en algún momento si o vos vas a tener que volver a bajar o a cambiar tu frecuencia o el que está al lado va a tener que cambiar tu frecuencia y eso es parte también de este camino que muchas veces lo vemos como doloroso pero al mismo tiempo también hay que reconocer que uno está poniendo en práctica eso que a veces este ha soñado no este tener esa capacidad de utilizar esas leyes del universo como así se suele decir nada hablo el micrófono y le agradezco a natalia por el apoyo al canal también yo yo si me queréis preguntar lo que queráis yo no voy a esconder nada os voy a decir lo que hay puede gustar más o puede gustar menos pero podéis aprovechar no 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 yo voy a hacer no no obviamente obviamente yo porque dije abro el micrófono por si alguien quería retomar algún tema yo te yo te dejo la pregunta por las dudas una de las tantas a mí me gusta siempre saber meterme en ese rinconcito de del corazón propio y en base a lo que vos contaste a mí siempre me pero por cuestiones personales también cómo lo tomó tu entorno tu papá tu mamá que son tan cercanos que vos vivís con ellos ahí yo también acá en argentina mi madre está justamente debajo de donde yo estoy viviendo le agradezco eternamente a mi vieja que me ha dado la posibilidad de albergarme este sobre su techo no sobre su vientre simplemente y tengo a todo mi linaje en una distancia de 400 metros somos muy unidos y a mí siempre me gusta saber eso no como todo tu entorno no sé si tenés hermanos o no pero como empezaron a ver este crecimiento de julio en el que de golpe hay este 80.000 personas viendo un vídeo tuyo no ya profesionalmente te refieres no o como profesional pero también del lado emocional los miedos que le pudieron haber surgido a tu mamá nene cuidad en lo que estás hablando no entonces ese tipo de cosas a mí me encantan va unido exacto es que es que cuando yo empecé a tener problemas yo cada día me costaba yo en aquella época estaba trabajando en m 80 en la calle casco grabando anuncios de la guía del ocio y la discoteca chicks and cugat era mi voz y cada día me costaba más coger el coche ir para allí cada día me costaba más por el miedo repito y entonces ya llegó un momento en que le dije a mi padre porque yo vivía en casa papá yo no puedo ir no puedo ir y mira que esto de la radio el mundo de la comunicación me ha encantado del doblaje pero no podía es que no tenía cojones no tenía cojones de coger y abrir la puerta de mi casa que vivía en un primero y salir entonces mis padres en este caso mi padre dice bueno pues yo te acompaño y estuvo acompañándome cada mañana hasta la calle caspe pues no sé quizás una semana una semana y pico hasta que realmente ya no pude más y caí realmente en el fondo del fondo de los fondos y mis padres evidentemente siempre han estado al lado yo no puedo decir una cosa por otra vivir con mis padres es muy fácil son unas personas muy modernas aunque tienen más años que los faraones pero pero son son muy jóvenes de pensamiento y me entienden rápidamente y me apoyan de hecho canal 5 si si salió adelante fue por la inversión inicial de mi padre que me dio 3000 euros luego no quiso que se los devolviera luego más detalles no y mi madre igual y mis hermanos tengo dos hermanos mayores que yo soy el pequeño el patito feo y bueno pues siempre me han apoyado y cuando cuando han estado han tenido que estar al lado a mí yo en la en la familia digamos en la familia de aquí de donde vivo ya sé que nos gusta esa palabra en mi linaje ha habido mucha unión hemos estado muy 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 unidos muy unidos y pero desde cuando era una bala perdida hasta ahora quizás ahora mucho más porque no sé no lo sé por qué pero bueno mucho más bueno y porque ahora de alguna manera todos nos hemos unido los que los teníamos que unir también y eso en casa dan pues ha ocurrido lo mismo que con tu madre julio de la vida como nosotros con lo que está pasando igual que mis padres o los de los de iru de alguna manera entonces pues ha pasado por eso también porque ha habido un punto ya en la vida que no no puedes estar tibio con lo que está ocurriendo te tienes que posicionar y los que nos hemos posicionado hacia la búsqueda de la verdad y de comprender lo que está ocurriendo ahí nos hemos encontrado y ha sido exponencial no la vibración brutal ha sido brutal pero ha pasado ha pasado que no te digo que qué bueno que con tus propios padres también puedas tener esa unión ya de conexión de la conciencia dijéramos porque esto que está ocurriendo es con de conciencia si tus padres te siguen es complicado adelante jordi perdona que hay un peli un pequeño de la y no a mí me iba a decir que me encantaría que subiera la mamá de julio aunque fuera a saludar porque a veces entre programa sube a veces no ostia os he traído esto por si queréis y la mujer se pone el día que nos censuraron en directo en tweets y que subió tu madre enseguida cosas han censurado porque ella lo sigue no el programa abajo y la mujer es que son son la hostia esta gente no sé qué se la ve muy metida ya ese sentimiento de o sea yo no sé hacia dónde vamos a ir como objetivo final pero hay que hacer algo y eso se transmite y se siente se palpa y en canal 5 sí yo mira mis padres mis padres no se han vacunado ni se piensan vacunar inicialmente porque bueno por desgracia ahora no tengo pareja y he vuelto de alguna manera a casa mis padres no y estoy comodísimo con ellos muchos pensarán eres un un hijo faldero pues pues bueno soy más casero me gusta la familia la familia como 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 concepto y la disfruto y soy feliz así no pero mis padres como decía no se han vacunado y fíjate que soy de los tres hermanos el más inletrado de hecho voy a decir otra verdad que es que no me duele decirla no tengo ni la e gb ni el graduado escolar es que es verdad es cuando es verdad es verdad pero los estudios tampoco te dan la capacidad de entender ni el razonamiento ni tampoco pues la inteligencia vale y esto lo he aprendido ahora antes me daba vergüenza decir que no tenía el el graduado escolar y ahora no ahora lo digo orgulloso porque no me dejado llevar y no es no aprendido nada de lo que querían que aprendiera y fíjate siendo el más iletrado de la familia con pruebas y con charlas he convencido a mis padres y he demostrado a mis padres que es lo más lo que más quiero en este mundo que no se vacunarán y les he dicho no te vacunesco porque por esto por esto mira ves esto mira en estos papeles esto 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 que estamos en youtube ay perdón no no maestro de todas maneras y que sigue había ese problema pero no se extienda de por ahí vale posiblemente les haya salvado la vida todo lo que tenemos la suerte de que nuestros papis no se hayan escuchado yo también incluso en ese grupo posiblemente les hayamos traído algo más que un tema interesante de debate sino un cambio radical perdonaré por utilizar palabra por favor el sasca el sasca viene por la palabra familia y por tu nick escrito en capiti diminutio que eres el único que lo tiene así hay que decirlo está muy arraigado hijo que te diga bueno en cualquier caso ya te digo el idea trao ha convencido y ha demostrado a los a mis padres eso que no que no debían tomar este este experimento y nada pues mis dos otros hermanos pues sí que han insistido por en contra para que accedieran a este a eso a esa cuestión si a esa cuestión y entonces pues claro bueno yo estoy contento porque sé que así durará más no totalmente qué pasa con el julio garcía este a mí me ha sucedido desde hace un par de años atrás y la verdad que este bueno chicos hoy la caña desde españa este de la tierra plana al completo sé que os quiere se os quiere muchísimo julio eres un sol este y todo gira a tu alrededor incluso los barea martín rodríguez y lula anduche deberían romper con tu ley de atracción gravitacional porque si no los vas a llevar a un agujero negro que es más peligroso a eso lo estoy inventando yo este pero así dijo julio eres un sol y lo transmites día a día tengo acá un par de preguntas reservadas que ahora después lo voy a las voy a hacer estoy acá leyendo el chat qué pasa con el julio garcía yo sé que la ciudad de la plata si bien es tan mazónica como barcelona no es cosmopolita como barcelona dio usted camina por la calle ahí en su barrio y ahí va el loco ahí va el pelado loco de garcía o sea o no este entras a un negocio y te tiran alguna te quieren sacar ahí la lengua como como viene esa parte bueno a veces no cada día voy por la calle cuando voy a al banco a que me roben un poquito más y todas estas cosas no a comprar bueno en barcelona barcelona ciudad porque yo estoy en una ciudad que se llama san adrián del besos que está anex a barcelona pero es una ciudad propia y bueno me conocen si me y ahí noto que mucha gente me mira y de arriba abajo y como dudando no no hago caso yo no no y aquí en san adrián también gente que con la que he vivido cuarenta y pico de años aquí y hostia julio no sabía que tú tenías un canal macho veo todos tus vídeos y tal gente que ni ni siquiera había hablado en mi vida con ellos íbamos al mismo colegio diferentes clases y por lo que sea nunca hemos hablado y ahora pues nos hemos hecho amigos y nos nos siguen ahora que si me lo voy encontrando por ahí y sobre todo cuando cuando voy a madrid y tal parece parece que en madrid hay mucha más me siguen mucho más en otras ciudades y en andalucía y es brutal pero bueno a mí no me gusta destacar yo cuando y seguramente nadie me dejará mentir cuando voy a una manifestación siempre me pongo en un ladito la gente que coja el micro que haga lo que yo no me gustan las cosas yo uno más y a tomar por culo no claramente ahí te dejo jordi se entiende esa postura pero digo también eso muchas veces a mí por lo menos me ha dado el pie a involucrar más gente no esté el hecho de estar ahí en el contacto con la calle que uno se arriesga entre comillas no porque vos no sabes realmente con quién te estás encontrando más allá de que te digan te sigo no te sigo pero a mí hasta ahora el universo me ha puesto siempre ser es este muy íntegros por delante por lo menos para interactuar y he podido de alguna manera refianzar no esté esta cuestión de del camino de seguir investigando y demás así que bueno no sé jordi que iba a decir pero era para cerrar ese ese círculo se van a comentar alguna anécdota sobre julio por la calle que a veces cuando terminamos los programas los jueves nos vamos a la pizzería a cenar y puedes ver como el julio es una persona súper sencilla que la pizzería nos conocen obviamente hablamos de estos temas con ellos abiertamente y al final hay un cariño que tú lo puedes palpar es muy educado julio también saluda a mucha gente lo que pasa que tiene sus principios obviamente y si hay carteles publicitarios que no le gustan pues capaz que te pone un una pegatina canal 5 encima no pero pero si me ha gustado porque a nombrarlo de los títulos y al final con la experiencia de la vida vas comprendiendo que la universidad es la calle como dice la frase y el valor está dentro del corazón y tenemos que pasar muchos por diferentes etapas en nuestra vida pero al final nos podemos reconocer en algún momento de ellas y decir ahora estoy donde tengo que estar y haciendo lo que tengo que hacer por eso antes decían que hemos ayudado a gente en cuanto a información igual que sembran las semillas dentro de nosotros simplemente las transmitimos pero hoy en día podemos ver sobre todo con la medicina de hammer o con el líquido amarillo o con tantas otras cosas que intentamos llevar herramientas y ahora se hacen más palpables porque como decíais pueden salvar vidas y sobre todo comprender un poco lo que está sucediendo en el mundo a nuestro alrededor en esa historia que no nos cuentan entre bambalinas pero ahora la gente tiene pánico de ver a saber qué guerra y al final uno también ver las cosas más tranquilas las puedes analizar y puedes preverlas y a partir de ahí pues la transmisión yo creo que la gente lo aprecia también si referente al tema de la pizzería cuando vamos a cenar yo es que me abrazo con todo el mundo macho pero oye no 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 es con ninguna intención quizás a veces también se ha dado a entender que parecía que yo quisiera pero yo cuando llego a la pizzería pues me abrazo con el dueño con el que hace las pizzas con el otro con el chavalito jovencito que accedió a la tercera ¿sabes? y la cuarta ya no se la eh bien ya me entendéis ¿no? por lo que quiero decir yo recuerdo perdona Julio una anécdota que un día fuimos a cenar a la pizzería y había como sin exagerar habían 35 gitanos cenando y al final ¿te acuerdas que estaba el niño pequeño con el cochecito y el Julio es el que se acerca a los gitanos se pone a jugar con el niño pequeño le hace cuatro carantoñas y ahí todos somos hermanos ya lo creo es que soy así y no voy a cambiar es que me gusta hacer así y me da igual que sean gitanos y que sean romano o que sean asturianos es que me encanta me encanta interactuar con la gente y ver a la gente sonreír que cojones y si la niña que era guapísima era como yo pero niña guapísima pues bueno de hecho de hecho sin ir más lejos simplemente como como un dato porque viene viene a colación a mí también este yo tengo yo lo ligo un poco con la parte podría decirse italiana no la de la del abrazo realmente me ha tocado atravesar este sociedades tal vez por los viajes este como la americana como la inglesa como la suiza este la alemana sobre todo la alemana y y si bien si son son seres humanos igual que todos nosotros valga la de la aclaración no pero también hay que tener en cuenta que tal vez no son tan dados inicialmente no como que vos tenés que y yo soy mucho de de ir ahí abrazando y hoy justamente gracias a este al vídeo que editó que editó david este que me sacó me sacó un lagrimón sinceramente hoy le mandaba así de la nada este pero porque me hizo recordarlo lo voy a compartir para para que como actitud no para para que uno no no reprima a veces esas cosas de la nada hoy le mandaba una captura de pantalla a enrique de exponiendo la verdad con esta foto con este abrazo que me lo me lo acordé entero pero aparte de acordármelo lo sentí cuando subía al escenario y esta era así esta ya era la tercera vez un tipazo enrique me entendés o sea un flaco muy como nosotros igual que robert martínez y que tanta y que doctor más de no sé este dani márquez ni hablar pero bueno un montón que no sería interminable la la lista no pero como muy corto no sé si soy solo yo escucha mal cuando compartes pantalla iru en el stream ya se escucha mal creo que en el directo saldrá bien bien vale entonces espérate que dejo de compartir ahí mejoró a ver si hablas lo sabremos no mejor no mejora tuya sí sí bueno quédense con esa imagen pero le mandaba ese abrazo sentido este porque es algo también de lo que nos ha traído de hecho vos julio puedo reconocer que este sos de los que justamente se despiden o te dan la bienvenida con un abrazo palmadas en la espalda no y esa cuestión de unir el corazón con el corazón no y tratar de entrar en frecuencia e incluso muchas veces creo que cuando uno no tiene esa iniciativa de abrazar es porque hay una transmisión energética que todavía no está compatible no significa que la otra que el otro ser no sea un buen ser ni nada por el estilo no y le mandaba ahí enrique un loco gracias por estar siempre con nosotros porque desde la primera vez que le dijimos ayudarnos y dándonos una mano con el primer evento que hicimos en barcelona hasta el último este ha estado siempre con nosotros sin ningún tipo de tapujo ni nada por el estilo ni conveniencia ni nada y seguirá estando y fue un intercambio de 10 minutos a través de unos mensajes digitales este pero que termina viajando por el éter con amor no y eso también es lo que muchos hemos apreciado en vos maestro el abrazo tuyo es muy es muy sincero es este se siente se siente lo puedo jurar de corazón que cuando abrazo una persona es porque porque la quiero y ya sé que la connotación de la palabra te quiero es mucho más profunda pero no sé es es cuando yo abrazo una persona es es como decirle me fío de ti eres de los míos o no sé cómo explicarlo no sé no se llamaste es como que en ese momento lo sientes lo haces sí es que no puedes explicarlo porque tienes que sentirlo es que es difícil es que difícil y cuando no abrazo una persona que lo dé la mano pues pues ya yo tengo un gran idioma corporal muy totalmente sí totalmente de hecho relacionado con todo esto preguntaba bien en el chat te gusta la gente que te rodea ahora sí sin fisuras porque también ha tenido que cambiar o cambiar también o sea yo te preguntaba cuando vos caminaba por la calle si la gente te reconocía esto aquello pero también al mismo tiempo esa esa honestidad brutal interna tuya de abrir el micrófono pero también de esa manera pedir el respeto de si yo le abro el micrófono a cualquiera que yo considero importante lo que tiene para decir aunque yo no concuerde también exijo que se me respeta a mí y se respete no y de hecho le mando un gran saludo a david parceriza que hoy subió un vídeo mencionándonos a mí a los hermanos varía y demás pero que también ha tenido este tipo de cuestiones no de cambiar de opinión demostrar su honestidad y tener que afrontar también este aquellos que parecían tan cercanos no sentar tolerantes no bueno es que permitió rescatar esa frase julio que para mí te distingue mucho que siempre decías que no hay mejor mando no hay mejor acto de democracia que el mando a distancia creo que se define muy bien lo que lo que estamos diciendo aquí a mí a mí a mí hay cosas que de personas que no no entiendo mucho por ejemplo hay personas voy a hacer un ejemplo práctico hay personas que son espectadores y saben que nosotros no toleramos ningún insulto porque la falta de respeto se pena mucho en nuestro canal como en este el que insulta se le avisa y si no a la calle si continúa es lógico pero ya algunos algunos han modificado sus artes de descatalogar y cuando hay alguien aquí en esta mesa hablando de un tema que no les gusta a ellos para los demás sí porque claro no siempre llueve al gusto de todos y mostramos muchos temas no pues ya te ponen en el chat buf vaya caca esto no me interesa me voy a ir y yo para mis adentros pienso chico porque tienes que difundirlo que quieres que la gente te siga ese es el objetivo que quieres que la gente diga pues si es verdad vámonos todos no sé me parece una falta de respeto a que las personas dicen bueno pues vaya mierda de programa yo me voy mañana me conecto cállate coge el mando cambias y adiós muy buenas es como no poder aguantar si no se puede aguantar el pedo se considera de mala educación no así que con los comentarios tontos es lo mismo que se los aguanten que apreten el esfínter claro yo cuando cuando voy al mercado a comprar no con no compro en el en el stand número 4 y voy allí digo vaya mierda pescado me voy a ir a al tendrete número 7 es necesario no no si eres o sea si tú eres una mala persona lo vas a hacer si tienes intenciones oscuras lo vas a hacer vaya mierda de de tienda no sé qué me voy a ir a la otra para que la gente te escuche eso de semana persona pues voy lo que hago yo es paso por la 4 digo esto no me interesa y me voy a la 5 directamente es que a veces todo es mucho más sencillo pero hay gente hay gente que le gusta hacer daño y le gusta bueno julio esto que estás expresando va muy ligado con el desarrollo personal de cada uno no no sé si es un desarrollo solo espiritual o ya de conciencia y de valores pero nadie destacar que también a julio aparte de ese abrazo cuando nos vemos él siempre te da un beso cariñoso pero la verdad es que se agradece a 90 grados a 90 grados como se conduce la electricidad por eso no hay cráteres que hayan impactado en la luna él te abraza te gira la cabeza te y te pega ahí el el beso con arqueo de cogote no demos un beso los morros tampoco yo quiero destacar ese cariño que transmite de mil formas pero y animar a todo el mundo a que se una a hacer estas comunidades o grupos no sé ni cómo lo llamarlo no al final de juntarnos lo hayan podido hacer previamente o no porque todavía no estaban en a lo mejor en esta energía donde éste no tenía ese sentimiento pero animarlos a que lo hagan con nosotros o con otro grupo se da igual porque es lo más maravilloso irnos conociendo de esta manera a generar estas amistades y sobre todo mostrarnos tan como somos porque hasta ahora al menos al entender nos ha cambiado la vida y nos ha hecho mucho bien va a ser esto al menos no lo vamos a llevar nosotros sí totalmente tú sabes lo que es abrazar una persona cuando vas a una manifestación o yo que sé cuando la encuentras por la calle y abrazar la de verdad y que no la conoces que solamente te ve por la televisión o por el móvil y por la tablet y tú a ella yo a ella no la conozco de nada pero el abrazo no sé y es que no se puede explicar lo intentaba antes no tampoco lo voy a poder saber explicar ahora es tan bonito y aquellas personas que sean tan reservadas que me parece bien cada uno tiene su personalidad y su forma de ser pero que prueben que prueben esta medicina del abrazo porque la medicina del abrazo puede curar muchas enfermedades mentales y físicas solamente digo esto que está comentando esto que está comentando realmente a todos nos sorprendió sobre todo a nosotros a lo mejor que el moto hace paso al frente y la gente viene y no estamos preparados ni para recibir tanto amor nos choca porque dice pues si no he hecho nada y creo que con la tierra plana los encuentros que se han hecho esa sensación un poco julio la hemos vivido todos los que estamos aquí y yo sobre todo recuerdo ese abrazo que nos dio en barcelona sana no sé si os acordáis de ella se han leído mil abrazos bonitos pero recuerdo ese tan emotivo de esta chica que se había desplazado para conocernos y la verdad es que nos pegó un abrazo a todos con una sinceridad de a corazón de decir guau dónde estamos que a mí al menos hay cosas que se me quedan marcadas para toda la vida yo quería agregar eso que muchas veces en esos abrazos tan bonitos tan intensos da para soñar y pensar o sentir mejor dicho que de algún modo ya nos conocemos de algún lado yo creo que alguna parte nosotros simplemente se está reencontrando pero pero hay un conocimiento anterior no porque no puede ser que esa energía venga resonando tan de forma inmediata hay algo que no estamos recordando y creo que el camino que estamos llevando y nos acerca a eso es muy bonito la verdad si de hecho yo acá estaba mostrando el canal de dani de la coria este que mando un gran saludo tal vez esté ahí en el chat él y su compañera de vida este y me acordaba de se me escucha bien perdón este y me estaba acordando justamente del encuentro de este último que julio fue invitado y su fobia tal vez no le permitió ir todavía este para no recibir tanto excesivo cariño de terraplanistas pero que fue hermoso y eso siempre lo que rescatamos no o sea este año que no se había podido hacer en ningún teatro lo hicimos en la playa y fue espectacular y bueno vinieron un montón de bueno muchos han venido muchos seres han venido propiamente por por este habernos dado esa oportunidad y en canal 5 no y acá es donde se siente realmente que el esfuerzo que las horas que uno pasa los sobresaltos que muchas veces tenemos que pasar porque como todos somos seres reales y muchas veces esa esa gente que vos comentas aquel que tal vez se queja en un chat también hay hay algunos que lo llevan al extremo en el que ya ni siquiera se los puede considerar trolls ya son literalmente espíritus de muy muy baja frecuencia en el que están buscando dañarte literalmente como le ha pasado a david el piloto de avión en la conferencia de madrid que ya no entienden cuáles son este las consecuencias en la propia vida y que eso no es gratis este eso se se paga internamente pero a uno le toca tal vez tener que enfrentar tener que ver a que tu propio linaje tal vez recibe comentarios este que no son buenos porque no somos famosos pero este somos cercanos con muchas otras este almas no por así decirlo y no es fácil viste que de golpe ahora ya todo pasa a los secundarios pero al principio te estoy hablando hace 34 años atrás mi mamá se preocupaba no esté por salir a hablar de estas cosas porque vivió la época de los militares vivió situaciones de represión muy muy severas este y entonces están esos seres que tal vez quieren buscar el mal y de alguna manera este tipo de encuentros y todo esto que nosotros siempre pregonamos contrarresta no es cierto todo eso que a veces hay que hay que fumarse aunque no es grato este próximo año cuando volvamos a ir a la playa les prometo enseñaros mi barriguita sí porque la pelada ya la conocemos lógicamente para salir para salir en defensa de julio que también te lo digo nos nos falló enormemente julio era una de los protagonistas de ese encuentro debo decir que muy muy sanamente le dedicó unos cuantos minutos a una chica que fue especialmente a conocerlo a julio y le dije no te preocupes que no pudo venir pero él te va a mandar un videíto y se le ocurró de forma espectacular ha hecho feliz a la niña y a todo su linaje así que en esta te defiendo julio en las demás lamento no haber podido ir este año pasado de era verano pero os prometo seguro que la próxima voy y me podéis hacer golpecitos en la barriguita y tal esas cosas castillito de arena y taparlo dejando la pelada la pelada sin tapar de arena el castillo de arena le muerde una oreja se la va a tener que llevar en el bolsillo acá bueno me imagino que vas a venir en moto porque acá alguien que te he de conocer este miranda adamira preguntaba le gustan las motos a julio si mucho he competido en motocross sigo utilizando la moto de cross para desestresar me tengo aquí decorado todos mis cascos desde 1988 hasta hasta prácticamente ahora y si el motocross y bueno llevaba una dos y medio una cuatro y medio una yamaha y z f cuatro y medio y una ktm dos y medio también tuve una 125 una kawasaki hasta hace un par de años que eran muy divertidas me iba pequeña pero muy divertidas porque cuando saltaba en el motocross porque una cosa es el motocross otra cosa es el enduro otra cosa es el trial yo lo que hago es motocross que es en circuito cerrado un montón de saltos de longitudes variadas de 20 metros de largo por 7 8 metros de alto que saltas no entonces cuando te caes se te llena la boca tierra bastante fuerte no pero me lo pasa muy bien y tenía 125 que yo soy un metro ochenta de tío me compré unas 125 porque son más manejables incluso en el aire y podías hacer más tonterías podías llenarte la boca más de tierra todavía no si 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 cabía y me fui cambiando de motos ahora tengo también una de carretera una una bmw y bueno de estas viajeras ruteras y si me gusta la culpable la culpable de cumplir tu deseo cuando vos dijiste que iban a operar cuando me acuerdo cómo fue pero dijiste te acordás bueno a ver si la el próximo jueves conducen los chicos y el universo como vos no especificaste te cumplió tu deseo y estuviste ahí con un accidentillo así sí que es verdad sí que es verdad por eso hay que saber usar esas leyes viste porque si no a veces estoy en el mundo porque tiene que haber de todo y lo que quieres que te diga si no tengo ni idea de cómo se piden las cosas ya me de las clases pero vaya cebollazo me metieron por detrás eh estaba yo en el semáforo ahí pediste pediste una buena hostia y te llegó te llegó bien joder esa también fue joder acá hay una pregunta muy adelante david perdón después la no digo que ves esa esa cuestión que le ocurrió a julio también que nos dijo mira el próximo programa venir vosotros y conducirlo que nos dejó a los mandos que fui un par de días antes a ver cómo funcionaba y tal que mostraba una vez más no que julio que nos ha abierto las puertas no sólo de cara 5 sino también de con máxima confianza desde minuto 1 porque hacía poco que íbamos a ir al programa y nos dejó dirigirlo a nosotros no sólo nos deja exponer lo que creemos que tenemos que exponer sino encima estará ya los mandos y él no estaba estaba pero detrás así que una evidencia más de julio de esa fluidez energética con él y que nos ha abierto las puertas por completo gracias rey esto es lo que hay esto es vuestro a ti contando un poquito tu relación con el diestro maestro con javier que también le mandamos un gran saludo se lo nota este un ser también muy muy bien la onda nuestra no más allá de sus convicciones políticas por un lado algún que otra cuestión que también no podremos estar de acuerdo pero este como como conectaste con él pues es curioso es curioso porque recuerdo que ya hace tiempo sería en el año 2018 o antes no lo sé si no desde 18 2019 yo quería contactar con con el diestro con javier y no tenía su teléfono ni sabía cómo conseguirlo y parece ser que él también al revés y entonces tenemos un amigo común no voy a decir el nombre del canal por respeto porque no me gusta ni esas chorradas de tirar yo cuando te lo digo la cara ya te lo diré en la cara bueno pues llegó ese día en que yo le decía este a este canal a este chico le decía ostia necesito el teléfono de javier villacorta y tal y cual y me decía va es que claro si vale vale perfecto pues yo te lo paso y tal bueno la cuestión es que pasaba el tiempo y yo no recibía el teléfono a la larga a la larga no sé por qué el destino nos juntó de otra manera no nos juntaron de otra manera no a mí y a javier y entonces nos dimos cuenta de que esa persona ese canal decía que me había pasado a mí el teléfono para llamar a javi cuando era mentira y javi es lo mismo decía a javier que me había pasado el teléfono y que y yo pensaba que javier no me quería llamar entonces por qué porque esa persona ese canal no quería compartir el contacto con él no quería que fuera canal 5 vale lo quería para él para su canal no intuyo que fue por eso tampoco no tengo la verdad absoluta pero bueno luego el destino y tal nos nos llevó que nos encontráramos de otra manera creo que fue otra persona que nos puso en contacto y cuando compartimos oye porque no contactabas porque no contactabas tú porque no contacta pues llegamos a la conclusión de que era esa persona que no quería pasarnos nuestros contactos no quería cruzarnos y así lo conocí tremendo jesuita es sí 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 no tremendo tremendo le mandamos un enorme saludo a javier aparte compañero compañero de día se podría decir es que es todo todo lo que es de grande porque mira que grande es un es es más majo de verdad estuvimos en madrid con la presentación de la serie de miguel rix y y es que es un tío pero es que es un buenazo pero es que no te lo pueden ni llegar ni a imaginar o sea de esas personas que te gustaría estar al lado con ellas las 24 horas de días los 365 días del año es créanme que es un trozo de mano es publicidad hacia él es que la verdad que la verdad ahora así como te encontrás con estos seres en este último tiempo te llevaste a una mala sensación tuviste que enfrentar cara a cara y decir hasta acá llegamos este porque esas cosas también muchas veces uno habla siempre de lo bueno que es encontrarse con gente con nuevos seres y esa y esa y esa buena onda pero hay veces que también la vida te pone por delante este si sabes decir no no o hasta acá llegamos sí 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 por suerte por suerte en la calle no me he encontrado gente que me increpa vale sino todo lo contrario gracias a dios pero sí que es cierto que que a lo mejor he compartido estudio con personas que mientras pues la cosa iba bien y yo le iba dando dando libertad y dando confianza todo iba bien pero cuando veo que empiezan a subirse la chepa porque es uno de los grandes problemas de la humanidad que uno a uno lo ven bueno y se creen que por ser bueno este pueden subirse a la chepa y pueden hacerse con el control del programa o con la línea editorial del mismo no eso me pasó con personas de aquí no que luego dije pues mira ya no vengáis más no se esperaban que yo pudiera llegar a decirles no vengáis más yo puedo ser bueno hasta que soy bueno luego si te me subes a las barbas y veo peligrar mi primero eso son esto después o bueno o sea es que además es que quería inculcar me tampoco voy a decir nombres quería inculcar me que el que box que yo no hablara el mal de box y empezaba a hablar mal de box era en el año 2020 una cosa así o 21 ya empezaba a tener la mosca detrás de la oreja con el partido político y claro a esa persona no le gustaba que yo hablara mal de box porque ella tenía contactos directos con box cataluña no y entonces pues no podía dejarme yo llevar por por esa persona ni por otra y que sí y mi libertad era decir pues que box no me empezaba a fallar y me empezaba a chirriar y claro hasta que un día pues pues esto no es verdad porque box no sé qué te vas a retractar en directo en el canal en directo con la gente y vas a pedir disculpas digo tú me vas a decir a mí que yo tengo que pedir disculpas no me retracto de nada así que si quieres y es tan amable te levantas y te marchas y esto pasó como que estoy ahora mismo aquí además el tiempo te dio la razón cuando está en wikipedia dice que box fue asistido por el jesuita steve bannon este junto con todos los otros que asistió que quieres lo bueno el factor pero es que lo peligroso de esto irú no es tanto que sí lo que acabas de decir tú que son quienes son sino el hecho de que cualquier persona que tú le das esto que te coge esto es decir la relación personal yo os doy confianza a quien sea pero tampoco soy gilipollas a ver si me entiendes o sea al final que de un pelo no tienes nada de gilipollas no ni un pelo de gilipollas todo de los gustitos de justin a ver que que te pongan condiciones en tu propia casa es un poquito como tener una culpa metido claro verdad que este verano me voy a tu casa ibiza entro en tu casa y digo oye oye el sofá este sácalo y ponlo aquí la tele no la pongas en todo el día hasta las 11 o sea a ver a ver a ver para un poquito te tengo que poner los puntos sobre la silla porque estás mezclando cosas invitado ibiza ya sabes que estás y me has dicho claro que vas a venir así que no me cueles esto no me vengas a dominar el living ni mucho menos te voy a hacer una pregunta martín verdad que ya dejaría pues tú me increpas o me dices oye 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 esta es mi casa y aquí mando yo verdad que esa persona empieza a cambiar y ya no te ve tan bueno eso suele pasar eso suele pasar lo que pasa que claro a priori para tener esa actitud invasiva o con tan poca empatía ya tienes que estar un poco vencido por dentro estar cerca de estar podrido así que nada pero coincido con que también es otra manera que tenemos que hacer la vida en cuanto al aprendizaje se nos ponen situaciones que a lo mejor hasta ahora al menos yo hablo por mi parte normalmente siempre dices que sí que sí que sí pero en este camino también llega un punto que dice bueno estos son mis límites al final no sé si llamarlo empoderamiento o realmente poner la línea donde tú consideras que la tienes que poner y ahí aprendemos entonces no siempre aprendemos diciendo que sí a todos sino al final te dices oye pues hasta aquí llego te lo voy a decir con buenas palabras pero aquí marco yo no sé lo que yo considero que es justo unos límites yo a mí me cuesta mucho decir no te lo puedo jurar siempre digo bueno vale venga va pues sí total si me da igual si a mí me parece todo muy bien si es que es que muchas veces julio muchas veces no nos concentramos o nos han educado para caerle bien a los demás y en realidad el despertar también tiene que ver en eso en que tenés que caerte bien a tu mí a ti mismo tenés que quererte a ti mismo y eso lleva de la mano el que el aprender a respetar tus tiempos tus ideas y tus derechos no nos vamos volviendo más exigentes con nuestras cosas y eso no eso no habla mal de nosotros por el contrario habla de que no valoramos más total lo has dicho perfectamente bien mejor que yo a cada uno preguntaba haciendo un poquito hincapié en las clases de historia que julio recibe tengo dos preguntitas relacionadas una que tenía que ver porque la bandera de borgonia de fondo si a buena buena pregunta por nada especial vale es quizás es porque quizás quizás porque aún no me despegado de mis creencias vale porque quizás una parte de mí en lo más profundo sigue creyendo que fueron los libertadores bla 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 pero tranquilo no os preocupéis que no os duelen los ojos porque igual que aparecen las banderas desaparecen a mí lo que me importa más es las personas y la bandera así que es algo más sentimental de mi antigua época la verdad sea dicha en la que era un bala perdida pero nada más no tiene ninguna connotación ni nada sí que es cierto que debería de pulir muchas cosas porque si digo esto 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 y creo en esto 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 quizás las banderas no hacen mucha justicia pero por ejemplo la bandera de españa no es un insulto a los que no se consideran españoles es más que nada y lo dije aquí en directo en canal 5 es más que nada a llevarle la contraria a este a este a este gobierno de español no porque dijeron hace muy poco tiempo que la armada española dejaba de llamarse armada española para pasarse a llamar armada y es que este gobierno lleva mucho tiempo intentando hacer desaparecer todo lo que huele a españa todos los colores de la bandera española ya no tanto la historia que puede ser más sangrante o no de la bandera españa es porque ahora porque ahora quiero llevar la contraria a estos sinvergüenzas entonces ellos dicen no no desaparezca todo lo que quiera decir que lo que significa españa como el logo de la real federación española de motociclismo y de fútbol y otros tantas federaciones pues yo voy a hacer lo contrario como siempre digo si ellos dicen vamos por aquí yo voy por allá porque nada bueno entonces es una contra una contra que de todas y de todas maneras julio es algo hasta biológico que te diría yo el pertenecer a un grupo no es malo otra cosa es que obviamente si estás perteneciendo a una comunidad que no digo que sea el caso pero que no se ejercen unos valores que tú ya vas considerando justos dentro de ti pues también puesto hacer replantear no muchas cosas pero que el tener esos símbolos al final tendríamos que crear hasta nosotros si nos juntamos en comunidad algún tipo de bandera porque al final es algo natural me vengo a referir no tribal totalmente totalmente así de broma ha dicho julio tiene tintes de mazón aquí el maestro no pero lo dice en broma y lo dice en broma no lo puede estar diciendo en serio acá todos hemos sido acusados de mazones ha sido acusado de jesuita pago por no sé hasta por rockefeller pero bueno de hecho yo siempre tengo esta esta remera aquí atrás que le mando un gran saludo al maestro simonetti que fue quien me lo obsequió este y salgo a la calle con eso y voy a eventos con eso y me la banco de alguna manera pero creo que dentro del habla hispana y este tipo de canales de los que más hemos expuesto a la masonería y sus secuaces hemos ido nosotros junto con jorge guerra y un montón de otros no pero quiero decir dentro del ámbito este que iniciamos tal vez por la cuestión científica nunca hemos perdido de lado quienes son nuestros reales enemigos y lo seguimos haciendo a la fecha y tal vez con un con un tono mucho más profundo porque hay muchos canales que cuentan la historia pero no te van al detalle ni te dejan en claro que yo no te vengo a contar la historia de la masonería yo te vengo a pedir que los denuncies no siempre a los altos grados y sobre todo alto bajo grado no importa no se pueden meter en la política como no se puede meter la religión si es que uno quiere utilizar esa herramienta que de alguna manera está puesta ahí y que hay gente que con esa herramienta ha hecho cosas positivas bueno este nosotros no te contamos la historia nosotros lo que te estamos contando la historia para que entiendas hasta dónde pueden ellos llegar y de dónde vienen pero el objetivo no es narrarte en youtube una historia de cuy mira cómo se creó la no no es loco despertate porque acá nos están cagando a todos básicamente nadie pero así 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 igual nos acusan de pertenecer es hermoso el mundo es una luz de esa moza claro es una locura que yo pueda o vosotros estéis hablando o estamos hablando aquí o allí de en contra de la masonería de sus orígenes y de lo que han hecho tal y que no sigan señalando con el dedo como masones no por ciento el programa de que hicisteis aquí en canal 5 el pasado jueves fue tremendo a ser una pero ayer si aprendí a más me ayudasteis a entender una historia que no han enseñado en ningún lado ni en el colegio ni esas grandes mentiras esas batallas que estaban todas manejadas por la propia masonería y que los dos bandos dicen dicen bueno pues vamos a acordar esto porque bueno en fin es una locura pero yo ayer disfruten muchísimo justo atrás en el reloj maestro julio los hacían masones encima del barco yendo para américa donde sea aquí te pillo aquí te en culo hoy he editado el vídeo yo me he tirado cuatro horas y media editando el directo de ayer y he disfrutado un montón volviendo a repasar recortando volviendo a poner cosas encima lo tiene que subir yo lo tengo lo tengo subido aquí en este mismo canal y he vuelto a disfrutar yo con mi hermano como explicar las cosas nosotros mostrando a la gente y sobre todo contigo porque es muy enriquecedor julio de verdad lo hemos dicho muchas veces pero esa ese personaje que juegas tú cuando estás allí también que si bien te mantienes neutral pero este sirve mucho para ir explicándote también ese hilo conductor para ir explicándole a alguien y a nosotros a mí me lo facilita mucho también sabes a la explicación contigo y es muy enriquecedor de verdad y hoy he disfrutado también editándolo yo yo me recuerdo que en un momento dado de tu exposición te preguntaba oye en este momento ya en el 1500 y pico ya existía sabes preguntaba digo para porque me estaba interesando y os interrumpía pero pero esto es inevitable porque cuando me sumo me sumo a eso julio que de verdad y verte a ti interactuando con las exposiciones que se van presentando dan mucha fuerza a eso de que cuando uno enseña dos aprenden se hace muy realidad cuando cuando tú estás en el en el medio una pregunta relacionada a todo esto no perdón short y adelante no no iba a decir que a mí me gusta cuando julio tiene dudas porque es enriquecedor a mí me recuerda cuando yo también estaba en el colegio y yo levantaba la mano para preguntar y al final aprendíamos toda la clase porque esas dudas que tienes tú las tiene el espectador porque porque muchas veces obviamente que yo no sé todo ni aquí nadie lo sabe todo pero damos por sentada muchas cosas sobre todo de transiciones en cuanto a hacer el hilo conductor y la gente pues no lo tiene tan masticado igual que nosotros no tenemos masticada en miles de cosas entonces claro se agradece que tú digas no pon un poquito de pausa cuéntame esto un poquito más despacio casi todo el mundo aprendemos juntos claro es que yo soy un ya lo dije un iletrado y entonces necesito a veces no pillo las cosas a veces me cuesta a veces lo habéis dicho y a lo mejor estoy pendiente de la mesa y vas con los controles vas llevando un programa adelante con su producción su emisión digo pero eso no se ve ¿y cómo? ¿cómo que no se ve? no sabe el que no sabe apreciar pero si como vos manejas el skype no lo maneja nadie julio lo tengo que quitar este fin de semana lo quito si un día voy a un torneo de uso de skype te quiero conmigo en mi dupla imponente seguro que salís a flote se me hace grande la pantalla se me pasa pequeña se me agraza como el planeta tierra esférico maestro ni más ni menos que cuando quieren lo agrandan cuando quieren lo achican che acá hay una pregunta relacionada que hacía alguien y que decía el hecho de conocer toda esta búsqueda de la verdad y haber introducido tanta información en tus últimos años de vida totalmente distinto tal vez a aquellos caminos iniciales que habías hecho para llegar hoy a donde estás ¿cambió tu visión cosmológica? sí es que ya he dicho que por ejemplo el julio aquel tan temerario pasó a la historia y la forma de pensar del julio de aquella época antes del 90 89 90 no tiene nada que ver comencé a interesarme mucho más en temas cosmológicos documentales que es el universo hasta dónde llegaba al universo preguntas trascendentales comenzaba a preguntarme muchas cosas en el ámbito espiritual incluso también en el tema relacionado con los fantasmas ectocoloplasmas plasmas y cosas de esas hice programas también de misterio y comencé a abrirme un campo mucho más amplio de aprender no especializarme en nada pero sí pues veía escuchaba y leía libros veía documentales y escuchaba opiniones relacionadas con temas que nunca había parado madre mía yo en aquella época en la que iba con mi rapao con mi bandera de españa con la águila de otro régimen con mis botas rangers y todo esto no pensaba ni en el cosmos ni en la coma ni en nada pensaba en lo que pensaba pero hubo un antes y un después brutal cuando cuando el de arriba me encerró dos años en casa vamos vaya vaya ITV me pasó el jefe yo creo que realmente julio se hizo el boludo le voy a volver a preguntar cambió un poquito tu forma de ver el cosmos desde que los hermanos varela y luna anducci un poquito cambió perdón perdón sí claro hombre hombre mira si yo no me he posicionado a favor ni en contra y esto sí que me alegro que me hagas esta intro porque si yo no me he posicionado en contra ni a favor de la tierra plana es porque yo no soy nadie para hacer que la gente crea más o crea menos en este tema igual que puedo traer una persona que piense diferente a mí o no y por eso no la voy a invitar o si la voy a invitar no es importante que yo crea o no en la tierra plana que lo voy a decir estoy más convencido de que es plana de que redonda porque vosotros habéis expuesto muchas veces aquí con pruebas cosa que los otros no han hecho y me ha convencido más lo que pasa que eso no es lo relevante lo relevante no es mi opinión lo relevante es que vosotros podáis seguir aquí y ojalá en muchas otras televisiones y emisiones de radio lo que habéis expuesto aquí y que no sea el periodista o el comunicador el que tenga que engendrar una opinión u otra a un espectador que los entiendo listos para tener su propia su propia idea de si es plana o no pero yo voy ya camino así era suficiente con un número de porcentaje pero esta explicación que acabas de dar este hermosa y coincido y coincido aparte la pregunta no venía por el lado de si la gente quiere creer o no quiere creerle al periodista bueno puede hablar bien o mal de esa persona que se deja influir demasiado sin auto investigar pero acá la pregunta iba dirigida al espíritu y carne de julio garcía simplemente porque porque vos lo dijiste tuviste un período al igual que todos nosotros donde nos comimos el verso heliocéntrico mirando documentales y también la pregunta iba de la mano si entendías un poco independientemente de la forma de la tierra que lo que tiene como intrínseco la forma de la tierra que es reconectar más con lo espiritual y dejar de lado esa teoría evolucionista de que somos un granito de arena en el medio de la nada y que cada uno aquí tiene un propósito no este que están cada uno descubrirlo que se necesita de herramientas de magia de hechizo de guerrero de muchas cosas no pero a que ahí está hoy en día todo para para poder este encontrar un poquito más fácil el camino claro pero fíjate una cosa ahora que hemos entrado en el tema de la tierra plana o esférica bueno yo llevo muchos años viendo documentales pseudocientíficos en los que me intentan explicar un montón de cosas que después de tanto tiempo no las entiendo sigo sin entenderlas es que además te hablan de materia oscura te ama te hablan de cosas que son muy ambiguas y en cambio vosotros en tan solo un año habéis venido aquí por ejemplo y habéis dicho esto esto es lo que hay mira esta foto mira la curvatura no la curvatura la antena mira la costa que se ve no se ve habéis puesto un montón de cosas encima del mes entonces hay que ser sensatos de momento me habéis ganado más que tanto tiempo llevan en la televisión intentando adoctrinarme en que si la materia oscura o no materia oscura que si la galaxia está a 120 mil millones de años luz pero como los mides chato que tienes un metro así de largo es que no no me cuadra por eso me habéis ganado o la teoría o la propuesta de tierra plana me convence mucho más es lo que hay que me llamen loco me chupan un huevo y lo bien que nos lo pasamos con la fake news para que la belleza pregunta vos sos muy simplista elabora un poquito más mételo llevalo al espectador a esa gran pregunta claro porque además hemos visto también lo hemos percibido una evolución también en ese tema con julio que al principio le poníamos las fake news y bueno se venía un poco de lejos pero cada vez también él se ha ido dando cuenta que todo puedes creer o no pero la locura en la que te meten ya no sólo que estamos viajando la por el espacio sino que lo que decía de los agujeros negros de los meteoritos de la materia oscura y el que se ha ido sumando también a ese cuestionamiento porque se lo hemos ido viendo todos y el espectador también y es uno más es uno más que tira del carro ya no totalmente acá acá la cuestión sería hay mucha gente en internet hay estadísticas hechas al respecto donde incluso youtube a veces premia a fin de año la mejor sección de las redes sociales hay gente que dicen que en realidad están esperando los jueves no para escuchar a los hermanos barea con información que tienen no hay lula anduchi con sus elocuencias bueno martínez uruguayo nadie lo espera sino que en realidad lo que están realmente esperando es este la sección fake news como siente julio garcía la incorporación porque así como nosotros somos este un un uno más del staff yo creo que la sección fake news invención de los hermanos barea prácticamente es es un nuevo ser dentro de canal 5 que comentario es una persona jurídica aparte es una persona jurídica aparte comentarios propios de julio comentarios de la madre y el padre de julio comentarios de el resto de staff de canal 5 acerca de la sección fake news bueno la opinión de mi padre y madre no la conozco sobre este particular pero si no me han dicho nada es que les gusta porque también son muy críticos oye pues este tema no me ha gustado este tema ha sido muy lento esto la gente he visto que se desconectaba cuando tienen que ser críticos los son y cuando la cosa va bien o es buena no me dicen nada tampoco quieren decirme nada para que no se me suba a la cabeza nada me parece muy bien además también pero la sección de fake news vino vino así y así ha sido aceptada porque además me parece una buena fórmula también de aprender riendo no todo tiene que ser de corbata no tiene que ser correcto aquellos que buscan la correctividad o la corbata bueno ya tiene sus medios de corbata aquí no hacen nada pero aquí aquí somos más 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 de casa no entonces buscan noticias tanto david como jordi iru y martín pues buscan esas noticias que las lees y te tienes que reír porque es que te tienes que reír lo hemos dicho muchas veces están 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 fotografiando el marte o la luna con con fotografías borrosas pixeladas y resulta que saben y han fotografiado nítidamente en una galaxia de 34 mil millones de años luz va no me toquéis las palmas que me conozco no y me parece que fake news es la mejor forma de aprender riendo y yo una forma también de luchar contra estos sinvergüenzas porque hay que reírse de ellos porque son tan sinvergüenzas que no se merecen otra cosa que reírnos de ellos aparte si me permitís para mí es como por lo general siempre que venimos a charlar sobre algo suelen ser temas un poquito ásperos que te tienen la paciencia por el suelo entonces esas gotitas esas cucharadas de distendimiento y de risa al final para mí y creo que hablo por muchos es fundamental para poder ir a dormirte tranquilo para no salir a prender fuego todo o sea es terapéutico las fake news son terapéuticas y es un jarabe un jarabe perfecto además yo ya de por sí me gusta mucho el cachondeo la guasa tengo sangre malagueña del sur de españa y y eso se nota yo desde la mañana hasta la noche pues estoy con las tonterías y con los humores y con las y bueno en fin y me encanta incorporar humor dentro de la gran seriedad que implica todo lo que está pasando en estos momentos creo que es una buena fórmula porque aguantar dos horas o tres horas pues que nuestros nuestros espectadores estén ahí aguantando tres horas por ahí serios como caras como cartón pues es jodido hay algo que resuelve el aire hay algo que rebota por todo el ethernet y hay una gran conspiración dicen no sé si esto es verdad lo hemos charlado muchas veces con martín ahí es cuando uruguay argentina se unen y dicen acá hay un español que si bien nos ha conquistado en nuestro territorio y eso supuestamente ya quedó de lado nos están cagando con el horario loco nosotros siempre nos hacen salir tarde la gente se va a comer bajan mil espectadores y nunca sabemos si es porque los aburrimos o porque se fueron a comer considera canal 5 el año que viene tal vez meter un poquito más temprano dejarle menos menos espacio a los barea que fueron ahí nos conquistaron también no sé martín acá también esto para vos abro el micrófono martín yo que agregar no puedo hacerme el boludo el tema de la llamada súper tarde iru lo hemos estado hablando lo hemos estado sufriendo juntos te pongo el hombro acá tenés el hombro para llorar julio no tenés vergüenza pero bueno no pasa nada y los barea nuestras espaldas no yo de los barea tengo que decir que qué sé yo desde los primeros momentos que hablábamos con iru era como una ilusión david te acordarás que alguna vez yo te decía algún día le van a le vamos a terminar montando directos allí ocupándole todo el estudio y el día que julio nos dio la sorpresa de que los barea estaban allí presencial yo de verdad es un día que recuerdo muchísimo y me dio un placer enorme enorme y cuando te escucha hablar de que te gusta el cachondeo y todo bueno con los personajes que te juntan los jueves que tienes al lado no es para menos no porque muy muy formal no son estos dos muchachitos y colaboran mucho con la empatía con la sonrisa y ayudan muchísimo no sólo a la información que traen que sabiduría pura sino también a digerirla a digerirla porque te pueden traer el bocado más rico del mundo que si no te dan un poquito de líquido para bajarlo no se digiere bien así que de nuevo digo creo que como un transformer así el equipo se tú mismo ha sido formando julio un equipo fantástico no sólo los jueves sino durante todos los días de emisión y qué bueno que cuando se ensamblan es como ese transformer grande y capaz que es más grande que el oliat al que estamos enfrentando bueno no dirá lo que sí que te permite es momento tengo que decir una cosa que a veces me cuesta me cuesta estar serio porque yo soy no de la broma de hacer bromas pesadas a la gente sino del cachondeo de decir cosas me gusta ver a la gente sonreír no y reír no y verlos y a veces estoy aquí en directo con vosotros o con la y se me pasan por la cabeza si lo soltara en julio vos sabes que seguramente en el próximo encuentro que hagamos vos vas a ser el que abra el encuentro y vas a tener que hacer tu pequeño stand up con ello un poquito no julio hablar para nada estantería como la broma tonta que te gustan pero yo sobre todo destacar hemos hecho fake news ahora yo a veces me lo pongo a plantear o hablo con mi hermano sobre todo a veces dice hemos hecho fake news hasta con violín o sea con con patricio una cosa que dice la vida cómo nos va llevando a tantos no a sumarnos en este camino y ayudarnos y siempre intentamos sumar gente ha pasado a antares había hablando de homeschooling ha pasado patricio ahí con su violín y la charla que dio de ikigaya pasó un mago o sea matute vino a ganar cinco hace poco por ahí ha pasado danny rafa el robert enrique no sé intentamos siempre paco paco vinagre siempre intentamos sumar y me parece que también es lo maravilloso de este camino falta el doctor mate falta no los que faltan por supuesto que esperemos que desde a poquito también tengan la oportunidad de hablar en canal 5 pero me vengo a referir que lo de las fake news hasta con violín pero es que realmente echa la vista para atrás y hostia llevamos andado ya cuidadito bueno hizo camino al andar claro y tener en cuenta que cuando apareciste en canal 5 había mucha gente que se desconectaba y nos quedamos con pocos espectadores pero esto ha ido cambiando también a medida de que los espectadores también nos han dado un voto de confianza y ellos han se han parado a escucharos y se han dado cuenta por sí mismos de que no sois los que lo que algunos pintan de no sois tan sabes en fin no sé yo estoy muy contento además te voy a decir una última cosa y no me dejarán engañar tanto david como jordi yo nunca 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 les digo de lo que tienen que hablar puedo hacer alguna propuesta como dije hoy hablar de la masonería pero nunca les digo cómo tienen que hablar qué es lo que tienen que decir qué es lo que no tienen que decir yo el jueves me despreocupo pero totalmente y lo saben ellos nadie de hecho eso fue algo que hicimos hincapié al principio y mira me le diste los pensamientos porque justamente mientras que jordi narraba un poco este camino si hay algo que nos has demostrado es que tenés plena confianza este seguramente en el resto de tu equipo pero hablo hoy por hoy este por los que estamos aquí porque no nunca nos ha cerrado la puerta a ninguna propuesta de otras este de otros seres que quisimos traer nosotros o sea como que ya directamente no solamente éramos parte de una columna sino que éramos parte del jueves no de júpiter el día que vino a el del grande este porque justamente cuando hemos llevado desde un jorge guerra hasta un enrique por citar opuestos en cuestiones de tema por así decirlo este las puertas siempre abierta y a toda la confianza como con el tema del mago o como con patricio o como con el propio antares con el homeschooling no sea depositando la de no me van a hacer una cagada estos muchachos porque realmente se han ganado este ese respeto interno no por así decirlo y eso este más que agradecido julio querido no no faltaría más y ahí encantado y sí que es cierto confío en todo el mundo hasta que no me demuestren lo contrario es lógico no pasa que estamos viviendo en una sociedad en la que es muy difícil abrir tu corazón y abrirte abrir tu alma a los demás porque donde menos te lo esperas te pegan un garrotazo no pero coño con mi gente decir de permitirme decirlo así vamos con los ojos cerrados o sea lo que lo tengo clarísimo y sabe dios que no estoy hablando en vano y hablar de clon es todo bien pero ciertas cantidades manejables no irse muy al carajo si estamos espérame estamos que yo quiero quiero que se retome ahora tenemos el equipo de básquet y la casaca gracias a david el piloto el piloto que esté hoy en día sigue mucho más activo que antes con un montón de temas incluyendo poniendo la cara para formar el primer equipo de básquet de baloncesto de tierra plana javi poves lo ha hecho con el fútbol lamentablemente la situación actual y la economía actual este de los últimos dos años que estuvo para él tuvo que hacer que ese proyecto se pusiera en pausa el nombre lo sigue teniendo javi poves estoy hablando aquí de el flutter fútbol club que si hoy estuviese no te quepa la menor duda que aquí en el pecho estaría canal 5 este canal 5 tv no porque me parece que si no es publicidad es propaganda pero de la buena si sin duda algo habríamos hecho no sólo llevaba el contra el orden mundial sino que también hubiera sido muy lindo poner ahí cada vez 5 y déjame decir que también que cuando empezamos ahí con julio el proyecto del flutter todavía estaba de hecho nosotros narrábamos encuentros y julio lo pasa que enseguida se cortó ya porque fue en esa época pero julio nos decía que si queríamos ir a canal 5 a retransmitir algún encuentro así si queríamos que él cuando se retomaba el proyecto él se sumaba también a darnos una mano en la retransmisión eso es lo que hiciera falta imagínate que así que gracias julio también por esa la me acordado yo me apunto un bombardeo macho no que haga falta que no autobús te deja en tu casa está muy bien que no nos farte de nada bueno pero es una oportunidad que no no quedó no quedó perdida por ahí no hoy está el proyecto del equipo de básquet mañana puede ser un equipo de ajedrez o de y a sport da igual lo veo a julio lo veo a julio en fórmula 1 ahí en el gp de fórmula 1 tengo voy a montar cuento con vosotros voy a montar una empresa de hacer el amor a domicilio entonces quiero contar con vosotros porque yo no podré estar por todos todas no claramente yo publicidad en la nalga izquierda este te la compro maestro en la tuya no en la nalga consulte precios y disponibilidad y disponibilidad le devolvemos el dinero exactamente no yo quisiera ir cerrando ya el directo pero simplemente porque sé que podríamos estar charlando este dos horas y media más es más le dije a julia al principio no una hora veinte quedate tranquilo ya estamos entrando en las dos horas porque estaba preparando el vídeo que vos hiciste david para para luego este es que se te escuchaba así compartir sí 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 es que yo en realidad soy de a mí me acusan de mazón pero en realidad soy un reptiliano maestro y a veces la voz este no la puedo se me desajusta acá en la tuerquita y cagué che no decía que habíamos hablado antes de salir al aire que te iba a tener te íbamos a tener una horita 20 una horita y media ya van dos horas y si bien la gente aquí en en nur los seres de nur como me gusta últimamente llamarlos están acostumbrados a vídeos largos este más allá de algunos informes cortos trato de satisfacer varios formatos este me gustaría ir cerrando para que para que no se extienda las dos horas y media y que sea un poquito más ameno este para los que no nos vieron hoy que de todas maneras agradezco muchísimo sé que hay muchos que han venido gracias a tu publicación en el grupo de telegram en canal 5 tv este porque somos 1500 espectadores hasta la fecha hasta la fecha hasta el momento de de hoy este lo cual no es habitual tanto en mi canal pero que sobre todo se sostenga esa cantidad de de seres este siguiéndonos estoy leyendo el chat desde hoy hay una onda espectacular la verdad que agradezco muchísimo este a todos aquellos que vienen aquí con este me me he sabido filtrar y sacar a todos aquellos que venían en en discordia porque no les hace bien a ellos mismos este estoy evitando un mal mayor no este pero muchas veces este tipo de formatos uno lo hace para satisfacción propia yo en este caso cuando martín me propuso esta esta entrevista si se puede decir así esta charla de café con vos julio en realidad también era algo propio para mí no me gusta conocer a la gente con la que este transito este este camino que es bastante difícil y así todo 1500 espectadores acá siguiéndonos esté disfrutando incluso esta charla de café porque no se trata más que compartir experiencias donde la idea como dijimos es generar esa empatía y que muchas de las cosas que hablamos acá también les pueda servir este a los demás más allá de algunas de las preguntas que te hice eran casi todas aquí del chat este pero bienvenido o bienvenido sea este tipo de no de formatos pero si de muchas veces salir de la idea que uno tiene de lo que hace aquel en youtube o en twitch no y mostrarse realmente como uno es que no todos pueden hacerlo algunos no lo harán por cuestiones personales otros por vergüenza lo que fuese pero aquellos que sí tienen esa chance los invito también a hacer este tipo de cruces porque sirve mucho más que muchas veces un simple informe de 15 minutos leyendo un guión este muchas veces una solución o una idea este sale más de este tipo de charlas que de las que uno puede tener el tiempo eterno de armar un informe no exacto y además posiblemente muchas personas y lo entiendo lo entiendo dirán bueno pues seguramente julio o mejor dicho iru jordi martín y david estarán haciendo propaganda de julio porque tal los que me conocen saben que aquí no hay nada raro que yo no me estoy mostrando como un producto televisivo que tiene que gustar más o menos sólo sexual y sólo un producto sexual no claro claro vidente no que no sé que no crea pues que me conozca y los que me conocen ya saben que es así esto lo que hay para que a veces también no sé no sé si es la palabra correcta hay mucha envidia en este mundo y cuando ven que una persona tiene el cariño de otras personas te envidian es que te envidian por todo también puede ser no sé digo yo quizás tal vez algunos pero algunos entienden muy bien la diferencia entre envidiar y admirar este yo particularmente admiro a mis compañeros pero por cómo son en la vida igual que incluso a muchos de los que están aquí de como dije desde un doctor mate un danny márquez un paco vinagre un robert martínez que solamente lo crucé dos veces en carne y espíritu da coria este muchos de los que están acá inclusive hoy acá charlando bueno gracias nuevamente anastacio maestro por este dice no más para agradecerles muchachos gracias por sus consejos he comenzado a construir mi casa autosustentable es por ejemplo en méxico y por supuesto ustedes cinco van a tener un espacio en casa para cuando gusten llegar bueno maestro previo a llegar mandarnos un par de vídeos de imágenes cuando lo estés construyendo porque eso es lo que nosotros tratamos de hacer que es darle ideas a la gente herramientas erraciertas como me gusta decirle a mí este cuando hablamos de las naves terrestres o de la nueva medicina germánica o de otras terapias que no se pueden nombrar la idea es ponerlo en práctica lógicamente más allá de los informes acerca de la historia no y con respecto a lo que vos decías julio digo que aquí muchos sabemos este admirar este en lugar de envidiar y yo particularmente lo digo y esto no fue es más ni siquiera fue idea mía esto fue idea pura exclusivamente de martín como así también nosotros este cada vez que vamos un jueves o nos toca ir a una entrevista o a un debate siempre nos ha gustado comunicarnos en equipo y si hoy es mejor que vaya uno y no el otro así es esto no 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 es una cuestión personal de egos de quien aparece más tiempo en cámara este sino que simplemente acá puntualmente la idea fue de martín y me la preguntó ahí en el en el directo el pelado este dale una mano que no lo conoce nadie invítalo a nur digo tenés razón vamos a ayudarlo a ver pobrecito no la realidad es que yo particularmente disfruto este tipo de charlas para para dar como una segunda opinión aquí a la a los seres que siguen esta clase directo eternamente agradecido julio por todas las puertas que nos has abierto las que se seguramente se seguirán abriendo por haberte presentado como sos siempre maestro con esa honestidad brutal que te caracteriza más todo lo lindo que ya te dijimos y lo que no te vamos a repetir a ver si te la crees demasiado todavía no pero realmente no es fácil en este mundo y cuando digo en este mundo no solamente en el mundo real que nos toca sino muchas de las cosas que hemos descubierto que dentro de las redes sociales hay más caretas que personas jurídicas en el mundo este y que después cuando realmente te tienen que dar una mano te tienen que demostrar este su verdadera su verdadero ser te llevas una sorpresa bastante grande como te lleva también un montón de sorpresas de seres que conoces que nunca los viste y de golpe tenés esa conexión directa pero en este caso hablando de tu ser maestro este muchísimas gracias de parte mía en este caso en este caso porque soy quien está hablando por nada por esos abrazos y esos besos que sabes darme el maestro gracias no gracias a ti no me digas cosas muy bonitas que yo a partir de las 12 de la medianoche me pongo muy facilón y la verdad es que ha sido un placer no os he contado ni una quinta parte de lo que es mi vida el tiempo ha corrido demasiado pensaba que iba a ser de otra manera pero me ha encantado el formato y joder espectacular está pidiendo más cancha si yo te abro los últimos 20 minutos le hace el monólogo maestro no 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 solamente quiero me permite decir una cosita que esto también me ha servido a mí como terapia y me explico muy rápidamente contar realmente lo que he vivido en mi pasado reciente o quizás más más para atrás incluso me ha servido también para para darme cuenta de que de que soy más de lo que algunos pretenden que es bueno de los bueno soy un poquito más más fuerte de lo que creía no quizás ha ido personas no estoy encontrando las palabras correctas pero hay muchas personas ahora ya desapareciendo de mi alrededor que no me han valorado o no quieren valorarme porque digo yo que supongo que sabrían que tengo un gran potencial y eso no les beneficiaría no lo sé pero me estoy dando cuenta y hoy el programa también me ha servido para darme cuenta de que la sinceridad contarlo todo así por a bocajarro y desnudarme ante la ante la audiencia yo creo que me ha enriquecido mucho más de lo que creía nada quedará oculto así que adelante no hay derecho aprovecho a preguntarte cómo ves no tu futuro tus próximos pasos metro que aspiras vos como ser el canal 5 que veías en este momento así no 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 jamás me visto yo yo cuando trabajaba en la última emisora de radio nunca jamás pensé yo poder tener mi propio medio de comunicación pero lo tengo y la verdad es que vivo el hoy mañana ya veremos porque a lo mejor mañana no estoy o vienen los grises y me llevan detenido con lo cual disfruto cada momento como si fuera el último y mañana pues ya verá además es que yo en un momento dado de mi vida me puse en manos del jefe y dije que se haga su voluntad y lo pacté con él esto así que me despreocupo un paso paso la vida no está hecha para tomársela en serio la vida no está hecha para tomársela en serio ni tampoco para preocuparse de lo que pasó porque ya ha pasado y no volverá ni de lo que vendrá porque no sabemos lo que vendrá para qué me voy a molestar yo pensando en lo de mañana si no tengo ni la santa idea de qué es lo que va a pasar si será bueno o malo con lo cual yo me siento me centro y esto ha llevado mucho ha llevado loca a mi madre muchas muchos años porque decía julio es que no pienses en el mañana es que julio es que no vas a tener nada mañana mañana cuando será mañana que es mañana yo vivo la hora el estar disfrutando con vosotros y lo que tengo aquí pues mi móvil mi coca-cola o mi lo que sea estos momentos y mañana ya vendrá coño pues no quiero ser preso de la vida porque la vida como te la tomes en serio te come es que lo tengo claro clarísimo vamos pero clarísimo más en estos días no de que estamos viviendo todos que a saber lo que nos puede pasar mañana y donde estaremos capaz que seguimos abriendo camino como lo venimos haciendo de alguna manera ayudado por todos pero capaz que también acabamos a saber dónde así que hay que vivir el presente que por eso tiene ese nombre que significa regalo cuando nos dan un presente nos dan un regalo y cada vez que nos juntamos con aquí con nosotros en canal 5 o con otra gente yo al menos así lo vivo como un auténtico regalo y a disfrutarlo muchas gracias julio muchas gracias a todos y un placer que te haya sumado hoy porque a mí también me ha parecido súper enriquecedora la charla de hoy estoy muy muy agradecido yo y yo también gracias rey gracias te quiero faltó rafita currado este que se me viene ahora al corazón este le mando un gran saludo si no se está escuchando sabes que me hiciste acordar este antes darle la palabra a jordi me hiciste acordar con esto del mañana porque ya el uruguayo lo lo chicaneo pero no al pueblo uruguayo mi chicaneo solamente con martín rodríguez y punto el pueblo uruguayo lo amo con todo el alma es solamente que lo detesto a martín porque él estuvo ahí llegando a ser jugador de fútbol y no me invitó en aquel momento y ahora tenemos la rodilla rota pero bueno está todo bien eso tenemos en común tenemos la rodilla rota tenemos rodilla rota la vela puerca me levanto a la mañana busco el sol bajo mi cama sabemos que la vida es dura pero la amargura no es la solución me levanto a la mañana busco el sol bajo mi cama sabemos que la vida dura pero la amargura no es la solución es la peor prisión del alma es la peor prisión si mejor abrir la mente y mirar siempre al frente que ningún camino lleva igual destino mejor abrir la mente y mirar siempre al frente que ningún camino llega igual destino depende de lo que hagas en este instante no decidió falso no por el que vos señala julio sino el que te venden ni de lo que hiciste antes ahora presente mañana yo me pregunto cuándo va a ser mañana mañana yo me pregunto cuándo va a llegar no llega porque no existe hoy se vive y eso creo que es lo más este lo que más rescato de esa de esas palabras tuyas julio y gran tema de música no lo puedo poner por una cuestión de copyright pero este muchachos depende de lo que hagas en este instante así que infórmense traten de estar vinculados siempre con seres de la misma frecuencia sino el universo se encarga simplemente de filtrar jordi ahora si te doy ahí la palabra bueno pues para cerrar muchísimas gracias julio por haberte mostrado tal como eres por andar con nosotros en esta senda de la vida que a saber lo que nos tiene que traer de bonitas cosas y hacia donde nos vamos encaminando sobre todo con tus palabras no de aceptarse uno mismo y seguir cultivándose a partir de que sabes al menos tus límites ya sabrás cada uno su camino hacia donde quiere llegar y sobre todo con esa expresión no está hablando un poquito de hammer la frase de el cuerpo grita lo que la boca calla así que vamos a expresarlo para liberarnos nosotros mismos también y para terminar es simplemente decirles un poquito de resumen lo que es este camino este movimiento que vamos sintiendo todos y hacemos entre todos el vídeo que ha preparado ahora mi hermano que podrá ir disfrútenlo es por y para ustedes igual que es para nosotros y también darle las gracias a esos magníficos músicos que muchas veces no nos nombramos tanto como son sesga a lo mejor o homero o clones o el flatterman anuar hay muchos no que me dejo pero le ponen claro que le ponen emoción y arte sobre todo a nuestras vivencias así que mil gracias y que perduren me permitís una cosa si julio tenéis que pedirte de hecho no no si martín también me parece martín también sí claro falta martín no porque hay que decir que no estoy pensando no sé que a ver qué os parece a vosotros son las 12 de la noche hora española peninsular una hora menos en la comunidad canaria que os parecería a vosotros ir o martín david jordi que yo ahora me pegará un musicoterapia aquí en canal 5 adelante maestro tú me lo has dicho que lo ibas a hacer si es lo que te hace feliz si o no del alma para adelante si tu presente y podrías podrías aceptar la 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 canción que citaba iru recién no para empezar si podrías arrancar la vela puerca mañana mañana hermoso tema bien arriba este nos harías el honor martín hacernos el honor maestro usted fue el productor de este de este gran directo y cierre lo usted maestro también más allá de que pero como no es verdad que de algún modo fiel producto pero una cosa muy curiosa vos sos testigo ir un día tranquilamente y que ché julio tiene que venir a charlar con nosotros con las manitos libres porque lo vemos todo el tiempo es un ser de luz es un osito que da brazos por ahí pero está todo el día liado con los un de la pantalla nadie sabe cómo realmente es julio porque siempre está liado con los un entonces era algo que por decantación tenía que suceder y me alegro mucho que aquí estemos me alegro mucho que se hayan podido sumar los hermanitos faltan otros como ya hemos nombrado y qué sé yo yo creo que el presente ese que tan sabiamente de sí julio se trata de esto no se trata de juntarnos de acariciarnos un poquito y de y de juntarnos de juntarnos que estamos para cosas mucho más grandes de las que yo hubiera creído tiempo atrás creo que ninguno de nosotros hubiera imaginado estar recorriendo este camino y en el modo en el que lo estamos haciendo así que sin más yo me sumo agradecer agradecerles a todos por lo que son por el por el por todo por todo por todo infinitas gracias y a la gente que nos ve espero que hayan más espero que aprendas a usar bien el obs si espero que dejes de escribir tu nombre con capi ti diminutio y que deje de decir familia para todo lo demás creo que que has colmado las expectativas pero de sobra no sólo en esta charla sino en el último año y medio en el que estamos aquí intercambiando ideas así que nada más nada más nada más quiero ver el vídeo de david julio a tu momento maestro nada voy a ser muy breve porque se nos va el tiempo de las manos y si haré el músico terapia en si me permites irú en nuestro odyssey y también en daily motion haremos un par de horitas hasta las 2 de la madrugada pues venga hoy es viernes total hay que bailar y hay que disfrutar y levantar el el ánimo y el alma yo no puedo más que estar agradecido pero no porque sea una obligación sino porque me he sentido muy a gusto me he sentido muy realizado me habéis dejado ser hablar como yo soy como si estuviéramos en un bar tomándonos una cerveza o un refresco lo que sea un vaso de agua con una tapa palillos haber dejado ser como soy explicado algunas cosas de mí no sé ha sido maravilloso y espero que se vuelva a repetir porque creo que estos cafés que nos tomamos virtuales yo supongo que ayudarán a muchas personas sobre todo aquellas personas que crean si tienen algún problema de ámbito psicológico agorafóbico que sepan que se puede salir y se sale y se sale de hecho soy la prueba si en algo he podido ayudar hemos ha podido ayudar a través de nur para todos joder voy a dormir como un bebé sí sí hemos ayudado claro obviamente que sí maestro y bueno a todos les aconsejamos obviamente bueno yo siempre iba ahí en la web de nur para todos punto com punto ar sección descargas diccionario bioemocional y si tienen algún temita investiguen lo ahí es muy fácil de entender y después el camino se abre solo como bien dice julio él lo habrá hecho por intuición hoy tuvo una confirmación que algo venía por ese lado donde él estaba intuyendo este para terminar de decir que está rehabilitado completamente será en septiembre cuando hagamos el encuentro allí en en barcelona y ahí entonces podremos decir realmente que usted ha sido completamente rehabilitado mientras tanto usted se sigue presentando como hola soy julio garcía llevo tantos días no pero no en serio julio mil gracias maestro de corazón este acá la gente en el charlo seres este muchos han bueno nada han disfrutado muchísimo este este tipo de charlas les agradezco a las mil cuatrocientas personas o seres que se han mantenido aquí en este directo y voy a ir voy a tener que cerrar aquí el stream ya voy a hacer un grosero con ustedes porque no les voy a poder despedir de alguna forma de manera privada fuera del aire lo hago aquí al aire dado que tengo que compartir la pantalla con el público y no puedo este aislar el audio así que julio de corazón que tengas un hermoso musicoterapia vayan a verlo ahí en odyssey o en daily motion si no saben cómo hacerlo directamente en nur para todos está el botón ahí en la sección de canal 5 los va a llevar a daily motion que ahí no se ve cortado pero no hay chat y espero que arranques con ese con ese temita maestro de la vela puerca ya que donde vos transmitís no hay bloqueo para ese tipo de temas la vela puerca si es una banda uruguaya el tema se llama mañana y es un hermoso rock and roll para entrar jordi david martín maestros muchísimas gracias por aquí estar presente también un saludo enorme para danny márquez este que todavía está en su periodo de analema saludo para el doctor mate paco rafa da coria y todos los que estuvieron aquí en el chat que fueron muchísimos y espero que disfruten de este vídeo que más que vídeo es simplemente un código de emociones que ha trasladado el señor varía aquí a formato de vídeo para que todos podamos disfrutar nos vemos más tarde seguramente tal vez aquí en este mismo canal con danny márquez y si no nos vemos mañana sábado o cuando sea le mando un beso enorme saludos a todos adiós chau chau el tiempo enseña nuestro andar para el que quiera escuchar para quien no deja atrás lo que soñaba pueden matarte por la piel expulsarte por la fe arrancarte de la tierra que abrazabas muéstrame tu luz yo te mostraré mi luz no ha sido en vano imaginar que el día llegaba el tiempo enseña nuestro andar y de tanto caminar me olvidaba de pensar que me esperaba tiempo de aguantar tiempo de aguantar Pueden matar a la voz Pueden quemar tu nación Pueden esconder lo que será memorial Pueden llevarte de los pies Pueden comprar tu vejez Pilotear y subastar toda tu historia Muéstrame tu luz Yo te mostraré mi luz No ha sido en vano imaginar Un día de gloria El tiempo enseña nuestro a andar Y aquel que quiera saber Sabrá que se elige ser digno o escorial Tiempo de aguantar Tiempo de aguantar Hoy, 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 hoy Los hombres duermen hoy Un sueño de placer Y no saben dónde Despertarán mañana Muéstrame tu luz Y yo te mostraré mi luz No ha sido en vano imaginar Que el día llegaba Tiempo de aguantar Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy El tiempo enseña nuestro a andar Para el que quiera escuchar Para quien no deja atrás Lo que soñaba Muéstrame tu luz Y yo te mostraré mi luz No ha sido en vano imaginar Que el día llegaba Oh, tiempo de aguantar Oh, 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 oh El tiempo enseña